Renacido en Konoha como el torturador de Anbu capítulo 421. Tú perdiendo y el perdiendo son diferentes. Onoki sintió vagamente algo de inspiración de la calabaza, pero era del tipo invisible e intangible, y no había forma de sentirla demasiado profundamente, y no había forma de transformarla en suya. Sí, cuando Aoba escuchó a Onoki, sonrió y negó con la cabeza, lo aprendí de niño. ¿Quién es? Los ojos de Onoki se abrieron como platos. Captó mucha información sustancial en las palabras de Aoba. Un niño. Esto significaba que había un niño con buen talento. Lo aprendí. Esto significaba que el niño también debería haber dominado el límite de línea de sangre de liberación magnética. Parece, Sunagakure tuvo un sucesor. Este punto. Se podría decir que a Onoki le donía el corazón. A medida que creció, comenzó a buscar nuevos candidatos para su chicaje. Ya se había dado cuenta de que había llegado el momento de abdicar. Pero, descubrió una gran tragedia. No había un solo ninja que pudiera hacerlo en Iwagakure. Ni uno solo. Incluso la fuerza del Hinchuriki era promedio. Solo podía ser que él, que poseía el límite de línea de sangre de liberación de polvo, continuara soportando amargamente. Ni siquiera pudo encontrar un segundo usuario de liberación de polvo. Esto lo hizo preocuparse mucho por el futuro de Iwagakure, tanto que siempre quiso expandirse tanto como fuera posible cuando aún estaba vivo y contribuir al futuro de Iwagakure. Era diferente de Hiruzen. Había innumerables recién llegados potenciales detrás de Hiruzen. Era solo que Hiruzen no estaba dispuesto a renunciar a su autoridad. Por esta razón, Konohagakure pasó de la era de los genios a una era en la que los talentos se marchitaron. Si Hiruzen gobernara Iwagakure, sería muy feliz. De esa manera, podría continuar ocupando la posición de Kage sin preocuparse por posibles corrientes ocultas. Aoba miró a Onokiyinaa aturdido. No lo esperaba. Él respondió casualmente, pero la otra parte realmente preguntó. Pero no podía decir que fuera Gaara. Bebé calabaza. Dijo Aoba casualmente. Ahora era un viejo actor maduro. Podría entrar en escena en un segundo. No había necesidad de que surgieran demasiadas emociones. Puede comenzar el espectáculo sin ninguna ambigüedad. Inventar información era tal cosa. Para él. Era incluso más sencillo que comer. Bebé calabaza. Los ojos de Onoki se abrieron como platos. Cuando escuchó este nombre por primera vez, sintió que era muy divertido. Era muy infantil tener un nombre tan descuidado. Pero poco a poco, cuanto más pensaba en ello, más se sorprendía. ¿Qué clase de niño era este? El nombre de la calabaza. No se puede subestimar en absoluto. Parece, su Nagakure no fue tan simple como pensaba. Por un momento. Onoki inmediatamente se quedó en silencio. No sabía qué decir. Vamos. Aoba miró a Onoki, quien se sorprendió por el nombre del bebé calabaza. Hizo un gesto con la mano e instó. Tú eres el dueño de este lugar. No puedes dejarme entrar para darte la bienvenida. Entra conmigo. Onoki sacudió la cabeza con impotencia. Miró a Aoba con un toque de envidia en sus ojos. Ahora bien, incluso este kazecaje tenía un sucesor calificado. Solo que no podía ver cuando un junior podría hacerle retirarse cómodamente. Después. Onoki caminó hacia su oficina. Aoba siguió detrás de Onoki. No sabía que Onoki estaba pensando en el futuro, pero pudo ver que Onoki estaba muy preocupado y pensó que era porque estaba a su lado que Onoki se sentía en conflicto. Unos minutos más tarde. Aoba se sentó en la silla de la oficina de Onoki y Onoki estaba sentado frente a él. Kazecaje Dono, ahora nos hemos sentado. No hay nadie aquí excepto tú y yo. Puedes decirme a qué te refieres. Dijo Onoki. Estaba completamente atrapado. Trabaja conmigo para atacar Konoya, dijo Aoba casualmente. ¿Cómo trabajamos juntos? Onoki vio que la otra parte iba directo al grano, por lo que no necesitaba investigar. Después de todo, este kazecaje ya había hablado de ello. Algunas palabras vagas no tenían sentido. Kazecaje Dono, creo que los ninjas que quedaron atrapados por mí eran bastante buenos. ¿Por qué se retiraron? Aoba preguntó con una sonrisa. Retírese, Onoki frunció el ceño. Después de eso, sacudió la cabeza con impotencia y dijo. Acabo de recibir la información de la línea del frente. Nuestro campamento fue quemado por un ninja de Konohagakure. No había forma de permanecer allí, por lo que solo pudieron retirarse sin poder hacer nada. ¿Cuándo volverás allí? Aoba preguntó directamente, ya había comenzado a guiar a Onoki por la nariz. Un, Onoki frunció aún más el ceño. Realmente no quería responder la pregunta de Aoba, pero ahora no podía ofender fácilmente a Aoba, así que tenía que decirlo. No pudo evitar sentirse aún más infeliz, pero aún así dijo. Necesitamos tener una reunión para estudiar esto. ¿Qué tal esto? Aoba levantó un dedo y golpeó suavemente la mesa frente a él. Los golpes tenían un ritmo fuerte. Lo arreglaré contigo. Estos ninjas prepararán inmediatamente el equipo necesario cuando regresen. Entonces regresa inmediatamente al frente. Aoba dijo una frase tras otra. Después de que terminó de hablar, el rostro de Onoki estaba lleno de líneas negras. Me temo que esto no es bueno. Onoki no pensó que este asunto no fuera bueno, pero sintió que escuchar los arreglos de kazecaje no era bueno, así que encontró una excusa y dijo. Tengo que dejar descansar a estos ninjas por unos días. La situación de guerra está cambiando rápidamente. En este momento, tu presión sobre Konohagakure todavía está ahí. Konohagakure definitivamente enviará ninjas al frente lo antes posible. Cuando tu ninja se vaya, la situación habrá cambiado. Aoba sacudió la cabeza y dijo. Incluso si los ninjas de Konohagakure llegaran primero, no comenzarían una guerra. Ese viejo zorro de Ruzen no quiere que ocurra una guerra. Onoki también negó con la cabeza. ¿Y si la guerra ya ha ocurrido? Las comisuras de la boca de Aoba se curvaron ligeramente, revelando una mueca de desprecio. Entendió por qué Iwagakure perdió cuando habían obtenido una firme ventaja en la etapa inicial. El kaze de este lado tampoco fue algo difícil. Entonces agregó. Ruzen no quiere que ocurra la guerra. ¿Alguna vez pensaste que una vez que la guerra no se pueda evitar, querría ganar más o perder? ¿Cómo puede haber alguien que quiera perder? Onoki dijo impotente. No. Aoba agitó su dedo hacia Onoki y dijo. Tú perdiendo y el perdiendo son diferentes. ¿Qué quieres decir? Onoki quedó atónito. Si pierdes, sigues siendo el Tsuchikage. Si él pierde, ya no será el Okage. Entonces, ¿qué piensas? Las comisuras de la boca de Aoba se curvaron aún más. El significado de las palabras de Aoba era bastante profundo. Después de llegar al mundo ninja, siempre estuvo dentro de Konohagakure. Se podría decir que tenía muy claro acerca de Hiruzen. Por supuesto. No era el único que sabía sobre Hiruzen. También estaban aquellas personas que compitieron con Konohagakure. Por ejemplo, Onoki. También se puede decir que la gente de Konohagakure no conoce a Hiruzen mejor que la gente de otras aldeas. Después de todo, Hiruzen siempre había mantenido una imagen digna en Konohagakure. Pero para la gente de otros pueblos. Estaba claro que Hiruzen era un cobarde. Tienes razón. Onoki asintió. Todos sabían lo tímido que era Hiruzen. Para no pelear, podría aceptar casi cualquier condición. Pero, una vez que comenzó la guerra. Esa sería otra historia. Después de todo, Onoki había participado en la Segunda Guerra Mundial Ninja. En ese momento, Iwagakure y Sunagakure no pudieron aguantar, pero para no perder, Konohagakure envió directamente al Sanin. Este no fue un asunto simple. Kazecaje de Ono, lo que quieres decir es, el rostro de Onoki se volvió más serio. Entendió lo que quería decir el tercer kazecaje. Esta batalla era inevitable. Después de que comenzara la guerra, Hiruzen haría todo lo posible para obtener la victoria final. ¿Qué acabo de decir? Aoba fingió deliberadamente olvidar lo que acababa de decir. Después de eso, de repente mostró una mirada de realización. Ahora recuerdo. Dije que tus ninjas son bastante buenos. Ahora prepárales municiones. Cuando regresen al pueblo, que regresen a la frontera. En este momento, la guerra ya ha comenzado. Cualquier pequeño retraso podría llegar a la victoria de Konohagakure. Así es. Tienes que recordar una cosa, las personas que Konohagakure enviaría esta vez no son el tipo de ninja sensores de la última vez. Aoba dijo una frase tras otra, y casi todas las frases dieron en el blanco, lo que hizo que Onoki abriera mucho los ojos. Tú, tú, la boca de Onoki se torció ligeramente. Rápidamente digirió las palabras de Aoba porque pensó que tenían mucho sentido. ¿Cuál es el propósito de que me ayudes a hacer planes? Onoki miró a Aoba con recelo. Después de resolver estas palabras, descubrió que no había nada bueno para la otra parte. Era como si un asesor lo ayudara de derrotar a Konohagakure. Por un momento. Onoki estaba un poco confundido. Él fue muy claro. No existía nada parecido a un almuerzo gratis en este mundo. Ahora que esta persona vino aquí y dijo tanto, debe tener su propio propósito. De lo contrario, definitivamente no haría lo mejor que pudiera. Dije desde el principio que tenemos un enemigo común. También quiero atacar con Konohagakure. Aoba sacudió la cabeza y dijo. Si quieres atacar con Konohagakure, no tienes que ayudarme, ¿verdad? Onoki preguntó obstinadamente. En este momento, los Kage de cada aldea no saben cómo cambiar las cosas, tal como lo que Aoba le dijo a Minato en ese momento. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, dijo Aoba a la ligera. No estoy de acuerdo. Onoki sacudió la cabeza sin dudarlo. Entrecerró los ojos y miró a Aoba. El enemigo de mi enemigo aún podría ser mi enemigo. Eso depende de cómo lo entiendas. Si insistes en una explicación, entonces también puedes decirlo en beneficio. La presión de tu Iwagakure sobre Konohagakure es muy mala, lo que hace que no tengamos tiempo para atacar a Konohagakure. Esto debería estar bien, ¿verdad? Dijo Aoba con indiferencia. Como se esperaba. Onoki sonrió con maldad como si las palabras de Aoba golpearan su corazón como si fuera lo que estaba pensando. No hubo ningún error. Todo fue para beneficio. Este kazecaje quería que los ninjas de Iwagakure atrajeran la potencia de fuego de Konohagakure. Siempre y cuando la presión que Iwagakure ejerciera fuera lo suficientemente fuerte. Entonces los ninjas de élite de Konohagakure serían transferidos al frente tanto como fuera posible. Este resultado fue que la parte trasera estaba vacía. Simplemente le dio a Sunagakure la oportunidad. En este punto. Onoki sintió que ya entendía lo que estaba pensando este kazecaje. Esta persona vino aquí para decir estas palabras, no para el bien de Iwagakure, sino para Sunagakure. Todo fue para beneficio. Si no, Aoba se burló. Sintió que Onoki era un poco ingenuo, incluso un poco lindo. ¿Crees que estoy aquí para hacer caridad? Usar este tipo de cosas para ayudarte, Iwagakure, a atacar con Oagakure. Entonces no obtendré ningún beneficio. Estás pensando demasiado. Dijo Aoba con frialdad. Miró a Onoki con desdén. Ahora tenía una nueva comprensión de la tercera generación de kaze en el mundo ninja. En su opinión, la tercera generación de kaze en el mundo ninja fue una generación muy exitosa. Sin embargo. Ahora parecía. Todas eran personas que no tenían visión. Era un dolor de cabeza hacer cualquier cosa. De lo contrario, con la personalidad cobarde de Iruzen. Cono Agakure no tenía forma de permanecer en este mundo por tanto tiempo. No es que Iruzen fuera fuerte. O los otros kaze no eran tan poderosos. Solo era cuestión de dar más beneficios. Entiendo lo que dices. Onoki no se enojó después de escuchar el ridículo. En cambio, se sintió más tranquilo. Miró fijamente el rostro de Aoba, que se había convertido en el tercer kazecaje. Dijo lentamente. Entonces, ¿cómo debemos dividir los beneficios que has obtenido? Buena pregunta. Cuando Aoba escuchó las palabras de Onoki, inmediatamente comenzó a aplaudir. Aún no habían derrotado a Konohagure, pero él ya estaba pensando en la distribución de beneficios. Lo más importante fue, Onoki todavía quería obtener algunos beneficios del otro lado. Por supuesto. No tenía esta pieza en absoluto. Él no era el tercer kazecaje. Pero esto también le hizo admirar la diminuta estructura de Onoki. Tal vez. Solo cuando llegó el momento de la vida o la muerte. Onoki liberaría el brillo de la llamada voluntad de la tierra. Después de los aplausos, la sonrisa en el rostro de Aoba se hizo aún más amplia. No respondió a la pregunta de Onoki. En cambio, miró a Onoki y le hizo otra pregunta. Entonces, ¿los beneficios que tú, Iwagakure, has obtenido? ¿Cómo deberíamos dividirlos? Aoba hizo directamente la pregunta que había hecho Onoki. De hecho, no necesitaba decir esto. Después de todo, su propósito no era luchar por los beneficios de Sunagakure sino mantener a Iwagakure presionando a Konohakure, e incluso estar en un estado más ventajoso durante la guerra. Pero, la pregunta de Onoki realmente lo impactó. Fue ridículo. Aoba finalmente entendió por qué el acuerdo de alianza de las distintas aldeas del mundo ninja era tan frágil. No solo no había una confianza básica. También implicó una distribución muy clara de los beneficios. Estos problemas han provocado que la propia alianza no esté de acuerdo y haya creado una gran brecha. Por un momento. Después de que Aoba hizo esta pregunta, sintió como si la conversación estuviera a punto de colapsar. Sin embargo. A él no le importaba esto. Después de todo, él no era el verdadero tercer kazecaje. Incluso si Iwagakure y Sunagakure pelearan, eso no lo afectaría en absoluto. Kazecaje Dono, esta pregunta tuya no es apropiada, ¿verdad? Onoki entrecerró los ojos e hizo todo lo posible por contener su ira. Estaba realmente a punto de estallar. Esta persona realmente lo hizo enojar. Era inútil ser duro. Pero con solo una suave presión. Esta persona inmediatamente se levantó. Oh. Aoba miró a Onoki con una sonrisa. Dime. ¿Lo que está mal? ¿Por qué no lo siento? Aoba dijo eso deliberadamente. Por supuesto, sabía a qué se refería Onoki, pero simplemente no lo dijo. Esto le hizo sentir como si estuviera jugando, lo que satisfizo enormemente la sensación de logro en su corazón. Nosotros, Iwagakure, usamos a nuestros ninjas para atacar con Iwagakure. ¿Por qué deberíamos asignarte los beneficios que obtuvimos a ti? Onoki dijo con tristeza. Ya estaba usando el mejor estado que podía controlar para hablar. Después de todo, lo que pasó aquí realmente lo hizo sentir incómodo. Entiendo. Después de escuchar esto, Aoba asintió sin dudarlo. Su sonrisa cambió gradualmente de un significado profundo a uno frío. Entonces los beneficios que nosotros, Sunagakure, obtuvimos también fueron ganados por nuestros ninjas de Sunagakure. ¿Qué tiene que ver contigo, Iwagakure? ¿Por qué deberíamos distribuírtelo? Aoba volvió a imitar las palabras de Onoki. De hecho. No tenía que hacer esto. No era una elección razonable iniciar un conflicto con Onoki. Sin embargo. Simplemente sintió que el patrón de esta persona no era lo suficientemente bueno. Lo que dijo. ¿Qué hizo? Si realmente fuera el tercer cacecaje, debería estar enojado. Como actor ganador del Oscar, ya había asumido el papel en el momento en que cambió y su comprensión del personaje era muy alta. La razón por la que tú, Sunagakure, puedes lanzar un ataque furtivo contra Konohakure es por la situación que nosotros, Iwagakure, hemos contribuido. Si no fuera por nuestros ninjas que atrajeron una cantidad tan grande de potencia de fuego de Konohakure, ¿lo habrías logrado? Onoki argumentó fuertemente. Otras cosas eran fáciles de abordar, pero cosas como los beneficios no se podían regalar. Ja 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 ja, cuando Aoba escuchó las palabras de Onoki, inmediatamente se rió, como si hubiera escuchado un chiste súper divertido. Él se rió y sacudió la cabeza. ¿Es tan gracioso? Le dio a Onoki algo despacio para calmarse. ¿Crees que nosotros, Sunagakure, estamos usando tu poder para atacar Konohakure? ¿Alguna vez has pensado en confiar solo en ti, Iwagakure, es realmente posible derrotar a Konohakure? Solo el clan Uchiha, ya no puedes lidiar con él, y mucho menos con otros ninjas. Las palabras de Aoba fueron un poco desagradables, pero eran la verdad. Después de todo, él era una persona que había transmigrado. En la Tercera Guerra Mundial Ninja, Iwagakure tenía la ventaja al principio, pero luego, gradualmente colapsaron en manos del cuarto okage, Minato. En ese momento, Iwagakure no fue derrotado. En cambio, negociaron e Iruzen incluso dio una compensación. Pero si realmente quisieran luchar frontalmente, sería imposible. Iwagakure podría no ser rival para Konohakure. Tu tu tu, Onoki señaló a Aoba. Las venas de su frente estaban abultadas y su presión arterial estaba alta. De hecho, nunca había atacado a Konohakure sin sentido porque tenía miedo del clan Uchiha. Para este clan. Onoki tenía una sensación natural de rechazo y miedo en su corazón. Por lo que pasó en el pasado. Ahora, mientras viera el Sharingan, pensaría en Uchiha Madara, quien lo interpretó. Incluso si Madara estuviera muerto ahora. No se atrevió a atacar demasiado profundamente a Konohakure. Temía que el clan Uchiha enviara a otro orgulloso hijo del cielo y presionara ferozmente a Iwagakure contra el suelo. Esta ola de Aoba. Fue como abrir una cicatriz. Entonces, Onoki. Piénsalo. Nosotros, Sunagakure, le tendimos una emboscada a Konohakure. Entonces gana la guerra. ¿Quién es la parte más crítica e importante? ¿Quién es? ¿Estamos confiando en la otra parte? Las sucesivas preguntas de Aoba casi dejaron cojear a Onoki. Esto, 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 Onoki no sabía qué decir. Sintió que algo andaba mal, pero su cerebro no se dio la vuelta. No entendía dónde estaba la parte equivocada. Si digo esto y todavía no sabes quién es más importante, Aoba alargó deliberadamente su voz, atrayendo la atención de Onoki. Después de eso, dijo. Entonces cambiaré la perspectiva. Lo que quiero decirle es, sí. No cooperaré más contigo. Ayudaré a Konohakure a atacar furtivamente a tu Iwagakure. ¿Qué opinas? ¿Iruzen estará lo suficientemente agradecido como para ofrecerme un generoso regalo de agradecimiento? Cuando la voz de Aoba entró en los oídos de Onoki, quedó atónito. No pudo decirle una palabra. Tenía los ojos muy abiertos. Estaba completamente estupefacto. ¿Qué clase de lógica es esta? Onoki murmuró en su corazón. Claramente era el tercer kazecage quien quería aprovechar Iwagakure para atraer la atención de la fuerza principal de Konohakure y luego atacar furtivamente a Konohakure para obtener una muy buena ganancia. Pero, no pensó en eso. El tercer kazecage en realidad se convirtió en el factor que cambió la situación de la batalla. Esto quiere decir eso. Aunque no quisiera estar de acuerdo, tenía que estar de acuerdo. Mientras este tercer kazecage frente a él tuviera un poco de infelicidad en su corazón, esta persona iría a hablar sobre cooperación con Konohakure. Iruzen era una persona muy tímida. Ahora, la guerra ya había comenzado. Para poder ganar la guerra de manera más constante, no es difícil que Iruzen se sienta perjudicado. Tú eres más importante, Onoki se obligó a decir esto. Realmente no quería decir esto, pero también entendía que si no respondía, entonces el tercer kazecage realmente podría unir fuerzas con Konohakure. En ese momento, no sería tan fácil tratar con Konohakure. Ahora lo entiendes. Aoba reveló una sonrisa. Engañó a Onoki y lo dejó cojo. Entonces hablemos de la división de beneficios. Aoba no pretendía decirlo. En cambio, lo preguntó muy en serio. Esto causó directamente que Onoki, quien escuchó esta frase, casi perdiera el aliento. Onoki estaba bastante interesado en la parte de los beneficios. Ahora que tuvo que renunciar a este beneficio, ni siquiera tenía entusiasmo para pelear. Sin embargo. Tuvo que aceptar la petición de Aoba. De lo contrario, esta persona correría directamente hacia el lado opuesto y se convertiría en su enemigo. ¿Qué proporción crees que es mejor? El rostro de Onoki estaba lleno de líneas negras. Sabía que no importaba lo que dijera, Aoba lograría su objetivo, por lo que también podría tomar la iniciativa de decirlo e intentar tomar la delantera. 9-1. Dijo Aoba casualmente. Tenía la intención de ponerle las cosas difíciles a Onoki deliberadamente. Sin embargo, esta proporción no tuvo nada que ver con él. Después de separarse de Onoki, inmediatamente cancelaría el clon de sombra y dejaría de usarlo. Debido a esto. Lo que Aoba pensó fue un método de alta proporción. ¿Por qué no elegir un número con el que estuviera familiarizado? 9-1. Este, Onoki miró vacilante a Aoba. Estaba dispuesto a renunciar a casi la mitad del beneficio, pero no esperaba que la otra parte pidiera tampoco. Este 10% era aceptable. Después de todo, cuando escuchó que Aoba quería participar en el botín, su corazón estaba muy confundido. No quería experimentar tal cosa. Lo que esperaba era llegar al 40%. Sin embargo, todavía se consideraba que valía la pena poder recibir la poderosa ayuda de Sunagakure. Era solo que no esperaba que fuera tan poco. Kazecaje Dono, gracias. En realidad, no tienes por qué sentirte tan agraviado. Todavía podemos cambiarlo a 8-2. Damas, antes de que Onoki pudiera terminar sus palabras, fue interrumpido por Aoba. Aoba hizo un gesto con la mano hacia Onoki. No, dijo Aoba con cara seria. Eres un hombre noble y honorable. Onoki miró a Aoba y su impresión del tercer kazecaje cambió por completo. ¿Eh? Aoba vio la sonrisa de Onoki e inmediatamente se dio cuenta de algo. Después de eso, su rostro se tensó y dijo. Onoki, creo que hay un malentendido aquí. Tengo que explicarlo nuevamente. ¿Qué malentendido? Preguntó Onoki. Dije 9-1. Yo tomaré 9, tú tomas 1, ¿entiendes? Dijo Aoba con frialdad. Quería darle a Onoki una sensación de opresión, haciéndolo infeliz. Necesita encontrar el punto crítico que Onoki no pudo soportar y finalmente estallar toda su ira, lo que le hizo ejercer más presión sobre Konohagakure en el campo de batalla. ¿Qué dijiste? La expresión de Onoki cambió después de escuchar las palabras de Aoba. Su rostro estaba lleno de horror y sus ojos estaban tan abiertos como campanillas de cobre. No podía creer lo que oía. Realmente te atreves a tomarlo. La boca de Onoki se torció. Pensó que había obtenido 9, pero ahora descubrió que era 1. Lo que lo hizo sentir más exagerado fue, la otra parte realmente abrió la boca como un león. Fue como una broma. ¿Cómo podría existir tal cosa? ¿Me estás tomando el pelo? Onoki se levantó de su silla, pero incluso si se levantaba, seguía mirando a Aoba. Si no hubiera usado Choque y Jura no Jutsu, técnica de roca de peso ultraligero, para volar, todavía no podría mirar a Aoba. ¿Parece que estoy bromeando? Aoba no respondió a Onoki directamente, pero su rostro se puso serio. Se había logrado el objetivo fundamental de esta negociación. No importa cuál fuera el resultado final, Onoki enviaría al ninja de élite de Iwagakure para atacar Konohagure. Esto fue suficiente para darle a Konohagure una sensación de opresión. El resto no era importante. No importa si sus negociaciones transcurrieron sin problemas o no, no hubo ningún efecto. Porque, en primer lugar, Aoba no era el tercer kazecaje. Debido a esto. A Aoba no le importaban en absoluto estas cosas. Entonces. Estaba buscando el resultado final de Onoki. Quería ver hasta qué punto Onoki podía soportarlo. De esta manera, podría comprender el resultado final de Onoki y podría comunicarse con Onoki más fácilmente con otras identidades. Después de todo. Conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo y ganarás cada pelea. Desde que Aoba llegó al mundo ninja, siempre ha ocupado el vacío de información. Para él, esta parte todavía tiene mucha dulzura. Tu, la respiración de Onoki se volvió intensa, su pecho seguía subiendo y bajando, su frente estaba cubierta de sudor y se encontraba en un estado extremadamente incómodo. Aún así. Onoki aún mantuvo su racionalidad. No estalló. Comenzó a ajustar sus emociones para no parecer tan ansioso. Déjame pensar en ello. El rostro de Onoki estaba extremadamente sombrío. Desde que fue educado por Madara, nunca había sufrido tales agravios. En este momento. Estaba de muy mal humor. Sin embargo. Este fenómeno no afectó su racionalidad. Fue muy claro sobre la situación actual. Iwagakure ya estaba frente a los frentes de dos aldeas al mismo tiempo. No sólo estaban comenzando una guerra con Konohagure, sino que también habían peleado con Kumogakure antes. Si hubiera un Tsunagakure más, entonces fue realmente un poco insoportable. De esta forma, entre las otras cuatro grandes aldeas ninja, Iwagakure se enfrentaría a tres de ellas. Esto fue muy difícil para él. Después de todo. Onoki sabía que no tenía la fuerza del primero Kage Senjuasidama. Era imposible confiar en su propia fuerza para intimidar al mundo ninja. Por lo tanto. Ahora, la elección del tercer Kage frente a él decidiría directamente la dirección futura del mundo ninja. Incluyendo su situación. Después de todo, les era imposible enfrentar tantas situaciones inesperadas. Fue en la medida en que, aunque sabía que las demandas de la otra parte eran extremadamente duras, no tuvo más remedio que aceptarlas y no había ningún margen de maniobra. Mientras Onoki reflexionaba, levantó los ojos y miró a Oba disfrazado del tercer Kage sus ojos brillaban con una luz complicada. Sabía que la otra parte se estaba aprovechando de la situación, sin embargo. Tenía que admitirlo. La capacidad de la otra parte para aprovechar las oportunidades era demasiado fuerte. Simplemente había encontrado una oportunidad perfecta, lo que le hacía imposible lidiar con tal situación. ¿Lo has considerado? Aoba notó los cambios en la expresión de Onoki. Podía sentir los cambios en la mente de Onoki. Entendió que los resultados de Onoki habían comenzado a bajar. Esto es algo que no se puede evitar. Tenía que bajarlo aunque no quisiera. Debido a esto. Aoba comenzó a ejercer presión sobre Onoki. No quería que Onoki viviera tan fácilmente. Además, fue muy claro en su corazón. Cuanto presionó a Onoki ahora, cuanto Onoki expresará sus emociones a Konohagakure. Después de todo. Onoki solo pudo descargar su ira contra Konohagakure. 8, 2. Dijo Onoki con voz profunda. Su rostro estaba extremadamente oscuro. Ahora la situación era demasiado pasiva. Solo podía intentar luchar por una situación favorable tanto como fuera posible. En cuanto a los beneficios, fue difícil elegir. No. Después de escuchar las palabras de Onoki, Aoba sacudió la cabeza sin dudarlo y dijo. Me gusta el 9, 1, creo que el 9, 1 es muy bueno. Tú, la cara de Onoki era muy fea. La otra parte no le dio la oportunidad de pensar en ello y simplemente lo dijo. No. De hecho, estrictamente hablando. Le dio la oportunidad de considerarlo. Lo que se consideró no fueron otras proporciones, sino si se podía aceptar el 9, 1. Cazecaje Dono. No es que no sepa sobre la guerra. Nosotros, Iwagakure, también tendremos ninjas para consumir. Solo nos dejas el 10%, no es demasiado. La voz de Onoki era cada vez más grave. Ya estaba a punto de estallar, pero aún así aguanta. No había perdido su sentido más básico de la razón. ¿Demasiado? Aoba sacudió la cabeza con una sonrisa y dijo. No lo creo. También pensé que Iwagakure consumiría ninjas, así que te dejé el 10%. ¿Hay algún problema? Punto punto punto. Onoki se quedó sin palabras. Desde Madara, nunca había sido intimidado así. Soy demasiado vago para hablar demasiado sobre esto. Te daré los últimos tres minutos y podrás responder si estás de acuerdo. Dijo Aoba con frialdad. Su tono era especialmente frío. Ya había dado su ultimátum final. Si estás de acuerdo, nosotros, Sunagakure, cooperaremos contigo para atacar furtivamente a Konohakure. Si no cooperas, iré inmediatamente al tercero Kage. Estoy de acuerdo. Cuando Onoki dijo estas palabras, casi usó todas sus fuerzas. Después de que terminó de hablar, parecía mucho mayor. Esto era algo que no tenía más remedio que hacer. Ahora ya estaba detenido aquí. No podía subir ni bajar. Estaba en una situación extremadamente incómoda. Dio la casualidad de que este tercer Kage encontró esa oportunidad. De lo contrario, preferiría no ir a la guerra antes que aceptar tal compromiso. Cuanto más pensaba en ello, más agraviado se sentía. Pero tuvo que tragarse este agravio. Onoki sintió más pena por el ninja de Iwagakure. Después de esta batalla con Konohakure, ¿quién sabe cuántas personas morirían? Al final solo se obtuvo el 10% de los beneficios. Este tipo de cosas ni siquiera se pueden detener. Está bien. Aoba asintió con satisfacción. Después de eso, caminó hacia Onoki paso a paso. Levantó la mano izquierda e hizo un gesto de apretón de manos. Feliz cooperación. La mano de Aoba estaba suspendida en el aire, esperando que Onoki se acercara. Cuando Onoki vio la acción del tercer Kage, sus ojos brillaron con duda. Tú, ¿de verdad te atreves a estar tan cerca de mí? ¿No tienes miedo de que te mate? Onoki estaba bastante desconcertado. Según su conocimiento, la habilidad de un Magnet Release Ninja estaba sesgada hacia el asalto de largo alcance, especialmente cuando se trataba de luchar contra uno contra muchos, pero la debilidad era obvia, y esa era la falta de capacidad de combate cuerpo a cuerpo. Ahora, se podría decir que la otra parte le expuso directamente su debilidad. ¿Puedes darle una oportunidad? Las comisuras de la boca de Aoba se curvaron ligeramente, rebosando una sonrisa de confianza. Hizo un gesto con la mano y volvió a decir. Ya que me atrevo a extender la mano, significa que no puedes matarme. Además, el que no se atreve a estrecharme la mano ahora eres tú. Interesante. Onoki de repente descubrió que no podía entender a este tercer Kage. Inmediatamente levantó la mano y le estrechó la mano a Aoba. No tenía miedo, tenía más confianza en su fuerza. Las dos personas se dieron la mano. Onoki sintió como si un par de alicates de hierro estuvieran agarrando su palma. No puedo moverme en absoluto. Este, Onoki comprendió de inmediato la fuente de la confianza de Kage. La segunda persona en la que pudo pensar con tanta fuerza física fue el Raikage de Kumogakure. Lo escondiste también. Onoki de repente se dio cuenta de que el tercer Kage Kage, quien era reconocido en el mundo ninja como incapaz de combatir cuerpo a cuerpo, en realidad estaba usando la liberación del imán para ocultar la poderosa fuerza de su cuerpo y hacer que la gente lo subestimara. Ja 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 ja, después de escuchar las palabras de Onoki, Aoba inmediatamente se rió. Después de eso, jaló el cuerpo de Onoki con su mano izquierda y lo atrajo directamente hacia él. Su mano derecha frotó la cabeza de Onoki, mostrando un gesto de agradecimiento. Eres muy inteligente. Dim-Don. Lea con éxito la memoria de su chikage por primera vez. Obtenido. Límite de línea de sangre de liberación de polvo. El nítido mensaje electrónico sonó en la mente de Aoba, lo que lo dejó atónito por un momento, incapaz de creer lo que oía. Buen compañero. Este era el límite de línea de sangre de liberación de polvo. De hecho, Aoba no tenía expectativas sobre el ninjutsu de alto nivel. Después de todo, todo lo que tenía ahora era suficiente. Muchos de ellos no eran muy útiles en tiempos normales. Sin embargo. Lo que no esperaba era, de hecho, obtuvo directamente la técnica de liberación de polvo. Esto fue bueno. Aoba había visto el anime de Naruto. La razón por la que Onoki era tan poderoso fue por esta liberación de polvo. Ahora tenía la liberación de polvo. Esto era simplemente demasiado poderoso en un sentido estratégico. No solo podría mejorar directamente su fuerza, sino que también podría hacer más trucos al jugar. Al menos ahora parece, podría disfrazarse de Onoki. ¿Qué estás haciendo? Onoki sintió la mano de Aoba en su cabeza, lo que lo hizo sentir extremadamente humillado. Hacía mucho tiempo que no se sentía así. El punto clave fue, solo necesitas tocarlo. ¿Por qué mantienes tus manos ahí y no las quitas? Esto fue demasiado. El rostro de Onoki se oscureció. No podía esperar para matar a este tercer kacekage, pero descubrió que la brecha entre sus fuerzas era demasiado grande. Él no podía hacer tal cosa. Ja 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 ja, Aoba inmediatamente soltó a Onoki y alejó su mano derecha de la cabeza de Onoki. Después de esto, estaba de buen humor y no quería seguir peleando con Onoki. Había dicho todo lo que había que decir. Había hecho todo lo que había que hacer. Ya era hora de volver. Onoki, me voy. Recuerda el acuerdo entre nosotros. Te lo pediré. Después de que Aoba dijo esto, su figura brilló y desapareció. Onoki era el único que quedaba en la oficina de Tsuchikage. ¡Maldita sea! Dijo Onoki con fiereza. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan impotente. Estaba de mal humor. ¡Que alguien venga! Onoki inmediatamente gritó hacia la puerta. Junto con su voz, varios ninjas entraron desde fuera de la oficina. Todos bajaron la cabeza para que no se pudiera ver la expresión de sus rostros. Pasa mi orden, reúne a los ninjas y prepárate para atacar Konohagakure. Onoki fue muy agraviado. No tenía otra forma de desahogarse, así que tuvo que culpar de todo a Konohagakure y solo quería atacarlos. Había aceptado el 9-1 pero eso fue solo un acuerdo verbal. Incluso si hubieran firmado un documento oficial. En esta era caótica, también era muy frágil. Si uno no quisiera llevarlo a cabo, entonces no lo haría. Casi no tenía ningún poder vinculante. Lo único que podría crear restricciones, fue una fuerza poderosa. Como el primero Kajeshenju Asirama. Mientras esta persona todavía estuviera viva, sin importar si hubiera algún tratado, podría hacer que los expertos de varios países le temieran. Pero, ni siquiera podía lidiar con un Kaze Kage. Por no hablar del primero Kage. Onoki solo sintió que estaba en una situación difícil, pero no estaba completamente desesperado. Vagamente sintió que este ataque a Konohagakure era una oportunidad para él. Quizás podría obtener más beneficios de la batalla con Konohagakure y revertir la situación entre él y el tercer Kaze Kage. Konohagakure, el dormitorio de Ambu. Aoba yacía en la cama con los ojos cerrados. Estaba en un estado relajado. Ahora estaba muy satisfecho con su vida de bajo perfil. Hiruzen ni siquiera preguntó sobre su regreso con vida. En cambio, lo ignoró directamente. Tararear. De repente. El cuerpo de Aoba se sacudió de repente. Al mismo tiempo, fragmentos de recuerdos se vertieron en el cerebro de Aoba y en su conciencia. Estos fragmentos tenían las escenas que había experimentado el clon de la sombra. También tenía los recuerdos de Onoki que leyó el clon de la sombra. Lo que más lo sorprendió fue la liberación de polvo que obtuvo. Esto es demasiado genial. Aoba no pudo evitar exclamar. Podía sentir claramente que la liberación de polvo ya había sido grabada en su cuerpo. Mientras quisiera, podría usarlo en cualquier momento. No hubo ninguna dificultad. Déjame intentarlo. Con un pensamiento, Aoba levantó las manos y el chakra de su cuerpo se transformó en chakra liberador de polvo, surgiendo hacia su palma. Hinton, liberación de polvo. En el lugar donde se encontraba la palma de Aoba, apareció inmediatamente un cubo transparente. En general, era blanco. En el lugar donde estaba cubierto el cubo hubo muchos cambios. Apareció una pequeña esfera, suficiente para convertir todo lo que entrara en contacto en partículas de polvo. Tras el cambio de opinión de Aoba. La forma del cubo en su palma también cambió. De cubo a esfera, luego de esfera a cono triangular, pasando a varios tipos de cuerpos geométricos. En medio de cada cuerpo geométrico había una pequeña esfera. Entonces así es como es. Aoba controló el cuerpo geométrico de liberación de polvo en su mano, manteniéndolo en su mano y cambiando constantemente. El cuerpo geométrico fue el alcance de la liberación de polvo y la pequeña esfera en la parte interior es el verdadero núcleo de la liberación de polvo. No esperaba que la liberación de polvo tuviera tantas reglas. Ahora que domino la liberación de polvo, la identidad que puedo usar se puede mejorar aún más. Al menos, puedo interpretar la identidad de Onoki. Cuando Aoba habló hasta aquí, sus ojos parpadearon con una luz intensa. En ese momento se podría decir que lo que más le faltaba era identidad. Para él, poder convertirse en una variedad de personas a través de la técnica avanzada de clonación de papel significaba que tenía muchas identidades. Esto era algo que nadie más podía hacer. Pero, no tenía una identidad demasiado sofisticada entre ellos. Las pequeñas peleas estaban bien. Sin embargo, fue difícil alcanzar la cima del mundo ninja. Kaze Kage era uno de ellos, pero era casi el único. Era diferente ahora. Ahora que había dominado la liberación de polvo, podía usar la identidad de Onoki. Con un pensamiento, Aoba hizo una serie de sellos manuales y controlando el chakra dentro de su cuerpo, aparecieron dos clones de sombras que se veían exactamente iguales a Aoba. Inmediatamente después. Trozos de papel volaron arriba y abajo sobre los cuerpos de estos dos clones de sombras. Rápidamente cambiaron a la apariencia de Onoki. Los dos Onoki aparecen ante Aoba. Estas dos personas se ven exactamente iguales, es posible que ni siquiera los conocidos puedan distinguirlas. Además, también estaba el límite de línea de sangre de escape del polvo, que era un símbolo de identidad. Puede ser completamente falso. Ustedes pueden irse. Dijo Aoba débilmente, su mirada recorriendo a los dos clones de papel avanzados que se convirtieron en Onoki. Los dos clones usaron ira y Shin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, al mismo tiempo y desaparecieron instantáneamente. Sigamos esperando las noticias. Aoba volvió a tumbarse en la cama y disfrutó del tratamiento como si estuviera de vacaciones. No tenía nada que hacer todos los días. País del viento, Sunagakure. Una figura muy pequeña apareció de repente en el borde de la jungla. Este era el lugar donde Aoba había colocado antes una fórmula del dios del trueno volador. Esta figura era el clon de papel avanzado de Aoba, que ya se había convertido en Onoki. El clon de Aoba usó Choquei Juga no Jutsu, técnica de roca de peso ultraligero, y su cuerpo parecía haber perdido peso y flotar. Aoba voló sobre Sunagakure. Aoba no se escondió en absoluto. Cuando voló hacia Sunagakure, el centinela en la pared ya lo notó. Hay una situación. El enemigo puede volar. Ataque enemigo. Atención. Punto punto punto. Los ninjas en la pared difundieron la noticia en todas direcciones. Todo el mundo prestaría atención a algo así. Aquí había una razón muy simple. Eso fue volar. Hay que saber, en todo el mundo ninja, era extremadamente raro que los ninjas pudieran volar. Basado solo en esto. Fue fácil determinar que Aoba, que había volado, era definitivamente un experto. Sin embargo, Aoba no pensó demasiado en eso. Solo tenía un propósito al venir aquí ahora, y era encontrarse con el tercer kazecaje. Así que es Tsuchikage Dono. En ese momento, una voz sonó desde abajo. El dueño de la voz estaba parado en el techo de un edificio. Su rostro estaba tranquilo e indiferente sin ningún miedo. Fue el tercer kazecaje de su nagakure. ¿Kazecaje Dono, cómo has estado? Dijo Aoba con una sonrisa. Me pregunto qué estará haciendo Tsuchikage Dono aquí. Preguntó el tercer kazecaje con frialdad. No tenía una buena impresión de Tsuchikage, por lo que su tono no era amistoso. Vayamos a tu oficina y hablemos. Cuando Aoba terminó de hablar, comenzó a controlar Choque y Jugan no Jutsu, técnica de roca de peso ultraligero, y comenzó a caer hacia el tercer kazecaje. El siguiente momento. Bajo la mirada del pueblo sunagakure, Aoba aterrizó junto al tercer kazecaje. Después de eso, asintió hacia el tercer kazecaje. Vamos. Después de que Aoba terminó de hablar, tomó la iniciativa y caminó hacia el edificio kazecaje. Había leído los recuerdos del tercer kazecaje antes. Aunque los recuerdos posteriores no se pudieron actualizar, simplemente confiando en los recuerdos anteriores, estaba familiarizado con el edificio kazecaje. Por un momento. El tercer kazecaje miró fijamente a Aoba disfrazado de Onoki mientras caminaba hacia el edificio kazecaje. Un montón de signos de interrogación aparecieron en su cabeza. No sabía por qué la otra parte estaba tan familiarizada con este lugar como si fuera el jardín trasero de la casa de la otra parte. No es esto demasiado. El tercer kazecaje ya estaba desprevenido por la repentina aparición de Onoki. No estaba dispuesto a dejar que Onoki entrara al edificio kazecaje. Esto simplemente estaba rompiendo sus resultados. Sin embargo. Aunque estaba muy enojado, todavía no lo dijo. No mucho después. El tercer kazecaje siguió a Aoba hasta el edificio kazecaje y miró directamente a Aoba, quien estaba familiarizado con el camino como si este fuera el lugar de la otra parte. Su chikaje dono, no esperaba que tuvieras información tan profunda sobre Misunagakure. De hecho, puedes encontrar el área de mi oficina con tanta habilidad. Debería elogiarte. Dijo el tercer kazecaje en un tono extraño. En su corazón, despreciaba mucho a Onoki. Sí. Aoba asintió lentamente. Descubrió que el personaje del tercer kazecaje en realidad no era diferente de Onoki. Pudo engañar a Onoki jugando al tercer kazecaje, y ahora parece que todavía hubo mucha suerte. Este lugar me pertenecerá en el futuro. Por supuesto que quiero venir y echar un vistazo. De esta manera sabré cómo planificar el área de Sunagakure. El tono de Aoba era ligero, como si estuviera hablando de manera muy casual. Sin embargo, sus palabras hicieron que el tercer kazecaje, que estaba a su lado, comenzara a quedar atónito. ¿Quieres anexar Sunagakure? Preguntó de inmediato el tercer kazecaje. Así es. Aoba disfrazado de Onoki asintió. Tsuchikaje dono, hasta donde yo sé, ya estás peleando con Konohagakure e Iwagakure al mismo tiempo. ¿Quieres que Sunagakure se una y nos permita unir fuerzas para tratar contigo? El tercer kazecaje sintió que este tipo de cosas sonaba extraño. No pudo evitar agregar. ¿No tienes demasiado apetito? Ja 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 ja, Aoba inmediatamente levantó la cabeza y se rió, como si hubiera escuchado algo particularmente divertido. Kazecaje dono, ya es suficiente. Con tu pequeña aldea, ¿qué puedes comparar con Konohagakure y Kumogakure? Solo yo puedo destruir fácilmente tu Sunagakure. Te encontraré ahora, entonces significa que todavía hay cosas de las que podemos hablar. Esto se refiere a la vida o muerte de tu Sunagakure. Tienes que pensar con cuidado. Aoba dijo una frase tras otra. Su tono reveló una determinación incuestionable. Esta actitud era diferente a la de Onoki. Sin embargo, consideró que no había gran problema. Cuando llegó el momento de tener una actitud, él tenía que tener una actitud. Su chicaje dono, si entiendo correctamente lo que acabas de decir, quieres decir que si no hago un acuerdo contigo, destruirás personalmente a Sunagakure. ¿Hay algún problema con mi comprensión? La expresión en el rostro del tercer kazecaje estaba llena de desdene e indiferencia. Puedes entenderlo de esta manera. Aoba asintió. Su mirada siempre había estado centrada en el tercer kazecaje. La razón por la que podía intimidar al tercer kazecaje a esta manera era que incluso si este tercer kazecaje era conocido como el kazecaje más fuerte y su fuerza no debía subestimarse. Sin embargo, todavía no era suficiente a sus ojos. Si no estás de acuerdo, las cosas se pondrán problemáticas. Después de escuchar las palabras de Aoba, el rostro del tercer kazecaje de repente se volvió frío y sus ojos se llenaron de ira. Para Sunagakure, este no era un buen momento en este momento. Acababan de entablar una amarga batalla con Amegakure. Los ninjas de la aldea estaban muertos o heridos. Ahora era el momento de recuperarse. Ya sea para lidiar con Iwagakure o atacar a Konohagakure. Ahora no era el momento de seguir luchando. El tercer kazecaje originalmente pensó que las cosas pasarían así, manteniendo la relativa paz entre Sunagakure y otras aldeas ninja, y ya no participó en las batallas posteriores de la tercera guerra mundial ninja. Pero, los cielos no concedieron su deseo. No querían comenzar una batalla, pero si alguien quería comenzar una batalla, los problemas los encontrarían directamente y no podían mantenerse al margen en absoluto. ¿Suchikage de Ono, quieres decir que nosotros, Sunagakure, debemos luchar? El color del rostro del tercer kazecaje se volvió cada vez más feo. Así es. Aoba disfrazado de Onokia sintió con una sonrisa en su rostro. Él dijo. Tú, Sunagakure, debes pelear. O peleas con nosotros o peleas con nosotros contra Konohagakure. No hay otra opción. ¿Estás seguro de que quieres obligarme así? El tercer kazecaje entrecerró los ojos ligeramente y su cuerpo emitió un aura peligrosa como si estuviera a punto de pelear. Así es, dijo Aoba con una sonrisa agresiva. Tú, el tercer kazecaje miró fijamente a Aoba pero sus ojos reflejaban la apariencia de Onoki. Conocía su propia fuerza. Frente a Onoki, era casi imposible ganar. Desde que las cosas habían llegado a esto. No había otra manera que afrontarlo. Pensando en esto. La agudeza en los ojos del tercer kazecaje disminuyó mucho. Si nosotros, Sunagakure, aceptamos atacar furtivamente a Konohagakure, ¿qué beneficios podemos obtener? Preguntó el tercer kazecaje con voz profunda. Puedes quitarte el 90% del botín de nuestro Iwagakure. Dijo Aoba con una sonrisa. ¿Qué dijiste? El tercer kazecaje inmediatamente abrió mucho los ojos, sus ojos se llenaron de incredulidad. No podía creer lo que oía. ¿Quieres darme el 90%? Lo escuché mal. Lo que quieres decir es que te quedas con el 90%, ¿verdad? Tsuchikage dono. Es mejor decir algo como esto claramente. No intentes desafiar mi punto débil. El tercer kazecaje sintió que había escuchado mal o que Tsuchikage frente a él había dicho algo mal. ¿Cómo pudo la otra parte dar el 90% tan fácilmente? ¿Cómo podría aparecer este tipo de pastel caído del cielo? Incluso si apareciera, no sería su turno. No escuchaste mal. Aoba todavía tenía una sonrisa en su rostro, luciendo inofensivo. Te daré el 90%. No estamos atacando a Konohagakure por beneficios. Estamos atacando para mostrar nuestra fuerza. Siempre y cuando estés dispuesto a ayudarme. Entonces el 90% de los beneficios serán tuyos. Lo he dejado bastante claro. Aoba dijo una frase tras otra. No quería que este tercer kazecaje le creyera, sino que la otra parte no le creyera. Solo si no lo crees, las siguientes cosas te serán más fáciles de hacer. Después de que Aoba dijera esto. El tercer kazecaje se quedó en silencio. La atmósfera en la oficina de kazecaje de repente se volvió extraña. Un momento después. El tercer kazecaje asintió lentamente. Ya que Tsuchikage dono es tan sincero, entonces lo aceptaré. No te preocupes, cuando tu Iwagakure ataque a Konohagakure, lanzaremos un ataque furtivo contra Konohagakure. Nos aseguraremos de que el ataque tenga éxito y no deje ningún problema en el futuro. El tercer kazecaje inmediatamente se dio unas palmaditas en el pecho y asintió hacia Aoba. Entonces es un trato. Aoba imitó la postura de Onoki, sus pies abandonaron lentamente el suelo y salió volando. Regresaré y me prepararé para atacar. Será mejor que me sigas el ritmo, de lo contrario, no me importa que mis ninjas de Iwagakure corran hacia Tusunagakure. La voz de Aoba no era fuerte, pero tampoco pequeña. No permitiría que todo el pueblo lo oyera, pero al menos la gente alrededor de la oficina kazecaje podría oírlo. Después de que terminó de hablar. Aoba se alejó lentamente de Sunagakure. Llegó rápidamente y se fue rápidamente. No recibió una promesa en sentido estricto, y mucho menos habló alegremente con el tercer kazecaje, todo fue principalmente para hacer que el tercer kazecaje se sintiera incómodo. Mientras el tercer kazecaje no estuviera contento. Entonces su objetivo se había logrado. El clon de Aoba, que se había transformado en Onoki, desapareció repentinamente después de volar a una distancia de Sunagakure. La técnica del clon de sombras ya había sido eliminada. Sunagakure, oficina de kazecaje. El tercer kazecaje miró en la dirección por la que Aoba se había ido. Su rostro se volvió feroz. Cogió la taza de té de la mesa y la aplastó contra el suelo. ¡Cachá! Junto con el sonido de una colisión, la taza de té se hizo añicos directamente. Este viejo está lleno de trucos malvados. No creo ni un solo signo de puntuación que dice. ¿Quieres darme el 90%? Solo un idiota lo creerá. ¿Quién en todo el mundo ninja no sabe que tú, Onoki, eres extremadamente codicioso? ¿Puede salir algo bueno de tu boca? Es solo una broma. El tercer kazecaje no pudo evitar quejarse. Tenía un profundo resentimiento hacia Onoki y ahora sentía que Onoki era un villano despreciable. Si no fuera por el hecho de que Sunagakure resultó gravemente herido, no habría necesidad de sufrir tales agravios aquí. Ahora, si cierra los ojos, la apariencia abarata de Onoki aparecerá frente a él. Pero la ira en su corazón no podía desahogarse. Si te creo, si Konuagakure se ha ido, será nuestro turno Sunagakure. El tercer kazecaje analizó silenciosamente en su mente. No importa cómo lo pensara, sentía que Onoki no tenía buenas intenciones. Esta vez, parecía que estaba buscando a Sunagakure para que lo ayudara, pero se podría decir que no era sincero. Fácilmente podría usar la fuerza para obligar a Sunagakure a ponerse del lado de Iwagakure. Por supuesto. No pensó que el 9-1 fuera sincero. Al menos, a los ojos del tercer kazecaje, las cosas que entraron en la boca de Onoki no serían escúpidas tan fácilmente. Parece que tengo que hacer muchos planes. El tercer kazecaje ya se había dado cuenta de que el mundo ninja ahora era diferente y la situación comenzaba a volverse caótica. País del rayo, Kumagakure. El otro clon de papel avanzado de Aoba vino aquí. También tiene la apariencia de Onoki. Sin embargo, en comparación con el clon de papel avanzado que fue a Sunagakure, este era un poco más lento. Después de todo, Aoba no tenía las coordenadas específicas de Kumagakure y no podía usar directamente Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador. Cuando Aoba llegó a Kumagakure. El clon de papel avanzado del lado de Sunagakure ya había completado su propia tarea. No mucho después. El clon de Aoba apareció frente a la entrada principal de Kumagakure. No usó su postura de vuelo sino que se acercó. Esa figura ligeramente encorvada formaba un marcado contraste con el ninja musculoso y de piel oscura de Kumagakure que custodiaba la entrada. Detener. Los dos ninjas que custodiaban la entrada inmediatamente vieron al clon de Aoba caminando hacia ellos. Cuando vieron la baja estatura de Aoba, sus ojos revelaron una pizca de desdén. Así que es el ninja de Iwagakure. De verdad te atreves a venir a nuestro Kumagakure. Piérdete antes de que nos enojemos. Dijo el ninja de Kumagakure con frialdad. Ahora no tenían buenos sentimientos por Iwagakure. La razón era muy sencilla. No hace mucho, mientras Kirigakure y Kumagakure peleaban, Iwagakure aprovechó la situación y lanzó un ataque contra el campamento base de Kumagakure. Ya era muy bueno que aún pudiera hablar con la otra parte y no capturarlo directamente. Por favor, informa a tu raikage que quiero verlo, dijo Aoba a la ligera. No le importaba en absoluto la actitud de Kumagakure. Después de todo, estas personas no estaban apuntando a él, sino a Onoki, a quien estaba personificando. Pero, ¿cometiste un error? ¿No lo tenemos claro? Te dijimos que te perdieras. Piérdete inmediatamente. Los ojos de los dos ninjas de Kumagakure brillaron con profundo disgusto. Odiaban mucho a los ninjas de Iwagakure y no querían volver a ver este tipo de protector de frente. Pero desde la perspectiva de un portero, no pudieron tomar la iniciativa de atacar. Lo más importante fue, habían escuchado y comprendido la situación actual del mundo ninja. Entendieron que Iwagakure y Kumagakure habían dejado de pelear temporalmente. Tal situación. Si los dos ninjas que custodiaban la entrada actuaran precipitadamente. Podría provocar una segunda guerra entre las dos aldeas. Esto era algo que Kumagakure no quería ver. Después de luchar durante tanto tiempo, también estaban un poco cansados y querían descansar. Por favor invierta. Dijo Aoba a la ligera. No sintió ninguna insatisfacción por el disgusto de estas dos personas. Este fue el beneficio de usar su identidad. Sabía que esta identidad no era suya y también sabía que este ridículo no era para él. Incluso si perdiera la cara, perdería la cara de Onoki. ¿Aún no estás dispuesto a irte? ¿Quién crees que eres? ¿Puedes ver a Raikage-sama solo porque quieres? Deja de soñar. Los dos ninjas de Kumagakure sintieron como si hubieran escuchado un chiste. Hacía mucho tiempo que no escuchaban algo tan interesante. Un viejecito de una aldea hostil en realidad quería ver a su Kumagakure, Raikage-sama. Si cualquiera pudiera ver fácilmente un Raikage. Entonces, ¿no estaría tan ocupado su Raikage-sama? Ahora, los dos sintieron que algo andaba mal con la cabeza de esta persona porque esta persona corrió al campamento enemigo para hacer algo tan estúpido. Soy Tsuchikage de Iwagakure, Onoki de ambas escalas. Aoba informó directamente el nombre y título de Onoki. Originalmente quería ingresar a Kumagakure con un perfil bajo. Después de todo, su otro clon acababa de aparecer en su Nagakure no hace mucho. Si dos o noki aparecieran al mismo tiempo y a una distancia tan larga, sería difícil explicarlo sin importar cómo lo pensara. Sin embargo. En este momento, no podría importarle menos. La máxima prioridad era resolver este asunto. ¿Suspiro? Originalmente, quería mantener un perfil bajo y llevarse bien con esta gente de Kumagakure. Lo que obtuvo a cambios fue indiferencia y alienación. Ahora, directamente dejó de fingir y reveló sus cartas. Él era Onoki. Ah. Después de escuchar las palabras de Aoba, los dos ninjas que custodiaban la entrada quedaron atónitos y sus ojos revelaron fuertes dudas y confusión. ¿Tsuchikage? ¿Tú eres el Tsuchikage? ¿Cómo pudo venir el Tsuchikage en persona? ¿Te pasa algo en la cabeza? Los dos ninjas que custodiaban la entrada no creyeron en absoluto las palabras de Aoba. Esto era completamente ilógico. No había ningún caje de aldea que estuviera lo suficientemente inactivo como para correr a la aldea de una fuerza enemiga sin siquiera traer un guardia. ¿Cómo podría una persona así ser tan imprudente? El pensamiento de la gente normal no era así. Sin embargo, antes de que pudieran pensar con claridad. El clon de Aoba, que se parecía exactamente a Onoki, abandonó lentamente el suelo. Después de eso, voló directamente. Tal escena se reflejó en los ojos de los dos ninjas que custodiaban la entrada, conmocionando profundamente los corazones jóvenes e indefensos de estas dos personas. ¿Él puede volar? ¿Podría ser realmente el Tsuchikage? ¡Ay Dios mío! Punto punto punto. Cuando los dos ninjas vieron a Aoba elevarse directamente en el aire, no pudieron evitar sentir una fuerte conmoción. No había muchos ninjas en el mundo ninja que pudieran volar. Entre ellos estaba el tercer Tsuchikage. Ahora, esta persona voló directamente frente a ellos. Esta característica coincidió con el tercer Tsuchikage. De repente. Los dos porteros de Kumogakure parecieron darse cuenta de que habían culpado erróneamente a la otra parte. Este anciano bajito parecía ser realmente el tercer Tsuchikage. Después de que Aoba voló, inmediatamente atrajo la atención de muchas personas. No sentía mucho por esto. No dijo una palabra y rápidamente flotó en dirección al edificio Raikage. Ki 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 ki, Aoba acababa de volar por un momento cuando escuchó el sonido de un rayo liberado. Después de eso, alguien apareció de repente y levantó la mano para cortar el pecho de Aoba. Modo chakra relámpago. En el momento en que Aoba vio a esta persona, no pudo ver su apariencia en absoluto. Solo podía ver el vago arco de relámpago azul y comprendió que esta persona usaba el modo lightning chakra. Silbido. De repente. El cuchillo de mano que tenía delante se deslizó hacia abajo. Era como si fuera a cortar el pecho de Aoba. ¿Es esto todo lo que puedes hacer? Dijo Aoba con indiferencia. Claramente sabía que la persona frente a él no era el tercer Raikage. Había visto el tercer Raikage en Konohagakure, y la fuerza de su asoria del modo chakra del rayo no era así. Antes de que Aoba pudiera ver claramente el rostro de esa persona, directamente extendió su mano derecha como un rayo y agarró la muñeca de la otra parte. De repente. Esa cifra se detuvo repentinamente. Aoba atrapó a toda la persona. Entonces Aoba miró hacia arriba. Era el futuro cuarto Raikage. Viejo apestoso. La expresión de este futuro cuarto Raikage de repente cambió mucho. Después de cortar con su cuchillo de mano, de repente sintió una gran cantidad de fuerza agarrar su muñeca. Este sentimiento era como practicar con su padre cuando era un niño, completamente incapaz de resistir. Toda su persona se detuvo de repente. Ni siquiera podía moverse. Estaba completamente estupefacto. Había pasado mucho tiempo desde que se encontró con tal sentimiento. La última vez fue cuando entrenó con su padre. Pequeño Raikage, ¿es esto todo lo que tienes? El clon de Aoba, que se había transformado en un Oki, levantó la mirada y miró al futuro cuarto Raikage frente a él. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa burlancia. En este momento, su fuerza física ya había alcanzado un nivel casi anormal. Por no hablar de este futuro cuarto Raikage. Incluso si el tercer Raikage viniera aquí, en una pura competición de fuerza. Ninguno de ellos era rival para Aoba. En este momento, estaba agarrando la muñeca de este futuro cuarto Raikage. Era como si un hombre fuerte hubiera agarrado a una chica débil. No importa cuánto luchó la otra parte, no hubo ningún efecto. Todo sería en vano. Tu tu tu, el cuarto Raikage observó la expresión de Aoba. Tenía pruebas suficientes para pensar que Aoba se estaba burlando de él. Sin embargo, no tenía otra opción. La fuerza entre ellos no estaba al mismo nivel. No era compatible en absoluto. Lo que lo hizo sentir más avergonzado fueron las palabras pequeño Raikage. Si otras personas lo llamaran pequeño Raikage, todavía estaría muy feliz en su corazón. Su padre era el tercer Raikage y su objetivo era convertirse en un hombre como su padre. Pero, ahora, la otra parte lo llamó pequeño Raikage. Le hizo sentir que había sido muy humillado. Esto no sólo fue una humillación para él sino también una humillación para el nombre Raikage. También lo dejó sobrio en un instante. Dejó a un lado su mente inflada y supo profundamente que todavía estaba muy lejos del Raikage. Pequeño chico aburrido. Aoba miró a este futuro cuarto Raikage y sacudió la cabeza con impotencia. Sintió que el linaje Raikage no tenía células humorísticas. Por supuesto, también sabía que no tenía humor, por lo que no quería seguir perdiendo el tiempo con este futuro cuarto Raikage. Tengo algo de qué hablar con tu padre. Deberías ir a donde sea genial. Después de decir esto, Aoba de repente ejerció fuerza en su muñeca y arrojó directamente a este futuro cuarto Raikage. En este momento, este cuarto Raikage sintió que su cuerpo daba vueltas. Bajo el efecto de esta enorme fuerza, todo su cuerpo voló hacia atrás, dibujando una hermosa parábola en el aire, y cayó pesadamente al suelo. Se podría decir que no le dejó ninguna cara a este pequeño Raikage. ¡Maldita sea! El cuarto Raikage casi se levanta en el momento en que cayó al suelo. Había muchos ninjas de Kumogakure aquí. Podría caerse, pero no permanecer tirado en el suelo todo el tiempo. En este momento. El cuarto Raikage miró fríamente a Aoba. Sin embargo, esta vez aprendió la lección y no actuó precipitadamente. Se limitó a observar en silencio y no volvió a atacar a Aoba. No era tonto. Sabía cuán obvia era la diferencia de fuerza cuando peleaban. Lo que mejor hacía era la técnica del cuerpo de liberación del trueno. Le gustaba luchar frontalmente contra su oponente. Este era su punto fuerte. Sin embargo, descubrió que cuando conoció a la otra parte, su punto fuerte se había convertido en un punto débil. Su oponente era más fuerte que él. Esto le hizo seguir en un estado pasivo. Sólo podía dejar que su oponente hiciera lo que quisiera. Este sentimiento hizo que su corazón se sintiera muy incómodo. No le gustaba esa sensación de no poder controlar su propio destino. Aoba vio que el cuarto raikage tuvo tacto y no avanzó, por lo que naturalmente ignoró a este último. Sus pies todavía flotaban lejos del suelo, volando directamente hacia el puente colgante cubierto de nupes en la montaña de Kumogakure. Había leído los recuerdos de muchas personas de Kumogakure. Uno de ellos era Ari. Tenía muy clara la estructura interna de Kumogakure. Sabía que el edificio Kumogakure no estaba muy arriba. Ese era el destino final de su viaje. A medida que Aoba volaba cada vez más alto, más y más personas en el edificio Kumogakure centraron su atención en Aoba. ¿Quién es esta persona? ¿De verdad puede volar? No hay muchos ninjas en el mundo ninja que puedan volar. ¿Esta persona, no es él el tercer Tsuchikage? Tsuchikage. ¿Un Tsuchikage realmente se atreve a fanfarronear ante nuestro Kumogakure? Esta confianza es demasiada. Punto punto punto. Los ninjas de Kumogakure miraron a Aoba que estaba en el aire y no pudieron evitar discutir. Sin embargo, sus voces todavía eran muy bajas. Hicieron todo lo posible por mantener la voz baja para que la otra parte, que volaba cada vez más alto, no pudiera escucharlos. Solo, esta gente lo dice. Sin embargo, una profunda preocupación surgió en sus corazones. Nadie sabía por qué Tsuchikage había venido aquí, y ni siquiera saben quién será el más duro en la colisión entre Tsuchikage y Raikage. Además, la situación general en el mundo ninja no era pacífica. Todos tenían diferentes preocupaciones en sus corazones. Después de todo, esta no era una era pacífica que pudiera hacer que la gente se sintiera cómoda. ¿Quién sabía cuándo el fuego de la guerra quemaría directamente a Kumogakure, amenazando sus vidas y su seguridad? Esto hizo que sus corazones estuvieran en un estado sin garantía y estaban extremadamente preocupados. Sin embargo, todos aquí fueron muy claros. Preocuparse era inútil. Ahora mismo no podían hacer nada. Simplemente observaron en silencio cómo el anciano se levantaba y desaparecía entre las nubes. Kumogakure, oficina de Raikage. Paso, 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 una serie de pasos urgentes sonaron afuera de la oficina de Raikage. Después de eso, un ninja de Kumogakure rápidamente entró corriendo a la oficina de Raikage. Raikage-sama. Este ninja de Kumogakure gritó de inmediato. Su voz era muy fuerte, perturbando directamente el silencio aquí. Inmediatamente hizo que el tercer Raikage, que estaba sentado en la enorme silla, frunciera el ceño. —¿Por qué estás tan ansioso? ¿No puedes hablar con un poco más de calma? Dijo el tercer Raikage con frialdad. Normalmente era una persona impaciente, pero si alguien todavía estaba tan ansioso frente a él, podía decir que debía haber algo urgente. Lo dijo, pero su atención ya estaba en el ninja. —Sí. Este ninja de Kumogakure inmediatamente se quedó quieto y respiró uniformemente dos bocanadas de aire para dejar que su aliento fluyera. Después de eso, miró al tercer Raikage, que era su superior. —El tercer Tsuchikage de Iwagakure está aquí. Este ninja de Kumogakure hizo todo lo posible por mantener el tono firme, pero las palabras que dijo fueron demasiado impactantes, lo que inmediatamente hizo que el tercer Raikage se pusiera de pie. —¿Qué? Cuando el tercer Raikage escuchó las palabras de este ninja de Kumogakure, de repente se levantó y miró a este ninja con los ojos muy abiertos, sus ojos brillando con incredulidad. —Dilo otra vez. El tercer Raikage no creyó mucho lo que oía. Después de todo, lo que acababa de escuchar era algo que le parecía increíble y no creía que tal cosa pudiera suceder. —Sí. Después de que el ninja escuchó las palabras del tercer Raikage, su ansioso corazón se calmó. No pensó demasiado y repitió lo que acababa de decir. —El tercer Raikage de Iwagakure está aquí. —¿Dónde está? Preguntó de inmediato el tercer Raikage. Ya no estaba enredado en el tema anterior. En cambio, pensó en una nueva pregunta. Después de escucharlo por segunda vez, ya entendió la verdad de este asunto. —Debería estar aquí pronto. Dijo el ninja. —Bueno. El tercer Raikage salió inmediatamente de la oficina del Raikage. Sus ojos brillaban de emoción. Dado que Tsuchikage vino personalmente a verme, entonces naturalmente tengo que entretenerlo adecuadamente. Las palabras del tercer Raikage fueron bastante refrescantes, como las de viejos amigos que no se habían visto en muchos años. Pero, los corazones de todos los presentes temblaron. Lo sabían muy bien. No era fácil hablar con su Raikage-sama. No tenía ninguna amistad con el Tsuchikage. Lo único relacionado con Kumogakure recientemente fue que Iwagakure aprovechó el momento en que Kumogakure estaba lidiando con el ataque de Kirigakure y los atacó furtivamente. Este no fue un asunto simple. Todos en el lugar se dieron cuenta de este problema. Tsuchikage pertenece a esos tipos que vinieron con malas intenciones, mientras que el Raikage era el soldado que bloquearía el agua y la cubriría con tierra. Los dos pueden desprender una gran chispa esta vez. Por un momento. Todos guardaron silencio. Todas las miradas se posaron en el tercer Raikage. Cuando el tercer Raikage salió de la oficina del Raikage, de repente se detuvo y centró sus ojos en la distancia frente a él. En este momento. Una figura entró lentamente. Fue el clon de papel avanzado de Aoba quien se había transformado en un Oki. Una escena así se reflejó en los ojos de todos. Lo que apareció fue el enfrentamiento cara a cara entre Tsuchikage y Raikage. Todos sudaban y nadie podía hablar. Ja 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 ja. De repente. Una risa llegó de lejos y de cerca, claramente transmitida a los oídos de todos. Raikage donó, mucho tiempo sin verte. Te extraño mucho. Aoba, disfrazado de Onoki, miró fijamente al tercer Raikage y dijo con una sonrisa. No había visto al tercer Raikage por un tiempo, pero esta frase fue dicha desde su propia perspectiva, no desde la perspectiva de Onoki. Ja ja ja. Cuando el tercer Raikage escuchó las palabras de Aoba, se burló secamente un par de veces. Miró a Onoki sorprendido. No sabía cuándo Onoki se volvió tan extraño. Dijo esos saludos a plena luz del día. Sonó ridículo. Lo más importante fue, esta persona era demasiado hipócrita. El digno Tsuchikage en realidad llegó a su territorio y dijo esas palabras, lo que lo hizo sentir extremadamente infeliz. Ja 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 ja, me alivia ver que Raikage donó también está tan feliz de verme. Entremos y hablemos. Aoba volvió a reír. Después de eso, ignoró al tercer Raikage y entró directamente sin ser invitado. Por un momento. Todos en el lugar no podían creer lo que sucede frente a ellos. Ni siquiera podían creer lo que oían. Fue sólo cuando todos vieron a Onoki que Aoba se transformó en fanfarrón y todos se dieron cuenta de que esta cosa aparentemente increíble era verdad. Había sucedido frente a ellos así como así. Punto punto punto. El tercer Raikage miró a Aoba que ya había entrado. Se sentía deprimido y sin palabras, pero no sabía qué decir. Se sintió extremadamente impotente. Sintió dolor en la cabeza y estaba extremadamente molesto. Sin embargo. Lo sostuvo y no explotó. Después de todo. Todavía quería ver qué estaba haciendo este Tsuchikage frente a él y qué quería hacer. Aoba entró en la oficina del Raikage. Su mirada recorrió la habitación y vio a algunos ninjas de Kumogakure parados allí. Sin dudarlo, hizo un gesto con la mano a la multitud. ¿Por qué siguen aquí de pie? Todos ustedes, salgan. Tengo algo que decirle a su Raikage-sama en privado. ¿Cómo es que no tienes nada de vista? Aoba se quejó con estos ninjas. Usó deliberadamente un tono muy impaciente para mantener el carácter del sentimiento molesto que había creado cuando apareció por primera vez. Bastante seguro. Tan pronto como dijo esto. Las expresiones de los ninjas de Kumogakure en la escena cambiaron mucho. Los rostros de casi todos se pusieron feos. Este era su Kumogakure, y Onoki era el que acababa de llegar. Este anciano ni siquiera era un invitado. Pero, hablaba como si fuera el dueño de este lugar. Esto los hizo muy infelices. Sintieron que este Tsuchikage era demasiado arrogante y no los pusieron a ellos, a Kumogakure, en sus ojos. Su impresión de Tsuchikage empeoró aún más. Este, los ninjas de Kumogakure en la escena no pudieron evitar mirarse entre sí. No querían abandonar este lugar. Después de todo, cada uno de ellos tenía su propia curiosidad en el corazón. Todos querían saber cómo sería la conversación entre Tsuchikage y Raikage. Pero, ahora que Tsuchikage dijo esto. No pudieron evitar mirar hacia el Tercer Raikage. Entendieron que el asunto aquí todavía se basaba en el Tercer Raikage. Ustedes pueden salir. Dijo el Tercer Raikage a la ligera. Entendía las expectativas de estas personas y sabía que lo que hizo Onoki era realmente demasiado. Pero ahora también quería escuchar cuál era el propósito de Onoki. Sí. Después de que todos escucharon las palabras del Tercer Raikage, todos asintieron con impotencia. Después de eso, abandonaron la oficina del Raikage por turnos. Unos minutos más tarde. Aquí solo quedaron a Ova disfrazado de Onoki y el Tercer Raikage. La escena estaba muy tranquila. Tsuchikage donó. El Tercer Raikage miró fríamente a Ova. Parecía muy opresivo, como un volcán que podría entrar en erupción en cualquier momento. Ahora puedes decirme, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? El Tercer Raikage miró fríamente a Ova que no estaba muy delante de él. Las dudas en su mente habían llegado al máximo. Nunca antes había visto algo así. Estaba claro que eran enemigos. La otra parte llega al territorio de su enemigo. Fue simplemente desconcertante. La razón por la que el Tercer Raikage no atacó inmediatamente a la otra parte fue que quería saber qué estaba haciendo la otra parte. Estoy aquí para discutir un acuerdo comercial con usted. Las comisuras de la boca de Aoba se curvaron ligeramente y una sonrisa significativa apareció en su rostro. En general, parecía extremadamente extraño. ¿Qué asunto? El Tercer Raikage frunció el ceño. Sintió que este Tsuchikage era demasiado problemático para hablar. Si preguntaba o decía una palabra, no terminaba sus palabras de una vez. Ni siquiera hablaba correctamente. Pero, las palabras de este Tsuchikage despiertan su curiosidad. Quería saber qué razón tenía Tsuchikage para venir solo a Kumogakure. Pronto lanzaré un ataque a Konohagakure y movilizaré a la mayoría de los ninjas de Iwagakure al campo de batalla. ¿Entiendes lo que quiero decir? Aoba miró al Tercer Raikage con una sonrisa. ¿Quieres que te ayude a atacar Konohagakure? Después de escuchar las palabras de Aoba, el Tercer Raikage inmediatamente reveló una mueca de desprecio. Su rostro se volvió aún más frío y dijo. Tsuchikage, no te tomes demasiado en serio. Incluso si no tengo una buena impresión de Konohagakure, no uniré fuerzas contigo para atacar Konohagakure. No tienes esa impresión. Calificaciones. Ja 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 ja, Raikage dono, no me entendiste. No te pedí que atacarás a Konohagakure, y no necesitas atacar a Konohagakure, Aoba se rió de nuevo. Su risa hizo que el Tercer Raikage sintiera dolor de cabeza y no podía entender a qué se refería la otra parte en absoluto. ¿Qué quieres decir? El tono del Tercer Raikage obviamente se volvió impaciente. Después de eso, hizo un gesto con la mano y dijo. Si tienes algo que decir, dilo rápido. Si no tienes nada que decir, vete. No quiero oírte decir estas palabras otra vez. Tu temperamento sigue siendo tan malo. Aoba miró fijamente al Tercer Raikage, su rostro todavía sonriendo. Después de eso, dijo algo que el Tercer Raikage no podía creer, quiero decirte que después de que nuestro ninja de Iwagakure fuera a atacar Konohagakure, Iwagakure estaría vacío. En ese momento, sería el mejor momento para que Tukumogakure se escaburera. Ataques. La tasa de éxito aumentará mucho. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Después de escuchar las palabras de Aoba, aparecieron muchos signos de interrogación en la cabeza del Tercer Raikage. Estaba muy desconcertado por las palabras de la otra parte. ¿Qué dijiste? ¿Quieres que ataque furtivamente tu Iwagakure? ¿Lo escuché mal? ¿Hay algún problema con tu cerebro? Tú, el Digno Tsuchikage, ¿quieres que ataque furtivamente a Iwagakure? ¿Me estás engañando? Después de escuchar las palabras de Aoba, el Tercer Raikage dijo una frase tras otra. No creía en absoluto las palabras de Aoba. Sintió que debía haber una conspiración aquí. Era imposible que la gente normal hiciera tal cosa. Correr personalmente al campamento base del enemigo y decirle cuando lanzar un ataque furtivo, este tipo de cosas sería extremadamente escándaloso con solo pensarlo. Ya te lo dije. Lo creas o no, es tu propio problema. Ahora no tengo nada con qué hablar. Me voy. Nos vemos luego. Dijo Aoba lentamente. No esperaba que el Tercer Raikage atacara a Iwagakure en absoluto. Por supuesto. Dijo eso sin ningún propósito. Era como pretender ser el Tercer KCKG para negociar con Onoki. Fue simplemente para complicar más este asunto. Ahora, no importa qué decisión tome el Tercer Raikage en el futuro después de haber sido engañado por él, podría dudar en su corazón. ¿Ataque furtivo a Konohagakure? Podría ser exactamente lo que Onoki quería. ¿Ataque furtivo a Iwagakure? ¿Quién sabía si había una trampa colocada allí y estaba esperando a que él saltara? Debes saber que todavía están en guerra. Esperar. El Tercer Raikage de repente miró en dirección a Aoba. Sus ojos revelaron una luz brillante y parecía extremadamente feroz. Mi oficina Raikage no es un lugar donde puedas entrar y salir cuando quieras. En el momento en que el Tercer Raikage terminó de hablar, inmediatamente controló su cuerpo. Su figura de repente brilló, y todo su cuerpo era como un relámpago, corriendo hacia Aoba a una velocidad extremadamente rápida. El propósito del Tercer Raikage al hacer esto ya era muy obvio. Quería mantener a la otra parte aquí. No dejaría que Aoba se fuera tan fácilmente. Pero, en el momento en que la figura del Tercer Raikage salió disparada, la figura de la otra parte frente a él de repente se volvió borrosa y parecía estar envuelta en una capa nebulosa. Hinton, liberación de polvo. Aoba habló de repente y luego apareció un cubo en su cuerpo, envolviendo todo su cuerpo. El Tercer Raikage inmediatamente detuvo sus movimientos. Había peleado con Onoki y había visto al segundo Tsuchikage. Tenía muy claro el poder destructivo de la liberación de polvo. Mientras tocara este cubo, ni siquiera su cuerpo fuerte podría soportarlo. En el pasado, podía confiar en su velocidad de movimiento extremadamente alta para evitar la liberación de polvo. Después de todo, la fundición con liberación de polvo fue demasiado larga. No era apto para ser utilizado directamente. Necesitaba combinarse con algunas habilidades de control, de lo contrario, era fácil para el enemigo evitarlo. Sin embargo. Esta fue la primera vez que vio una escena así. Frente a él, Onoki envolvió directamente su cuerpo en la liberación de polvo. ¿Fue esto una autoinmolación? La cabeza del Tercer Raikage estaba llena de pequeños signos de interrogación. Una tras otra, las preguntas que tenía delante fueron ocupadas por nuevas preguntas antes de que pudiera obtener una respuesta. Siguió añadiendo signos de interrogación en su cabeza. ¿Qué tipo de operación fue esta? El Tercer Raikage se detuvo y miró fijamente a la otra parte que estaba en el cubo. Lo siento, si realmente quiero salir de tu oficina Raikage. No puedes detenerme. Sonó la voz indiferente de Onoki. Antes de que Aoba se fuera, ya había pensado en usar la liberación de polvo frente al Tercer Raikage. El propósito era hacerle saber al Tercer Raikage que él era el Tercer Tsuchikage Onoki. Solo así el Tercer Raikage le creería. Después de todo, en todo el mundo ninja, no había una segunda persona que conociera la liberación de polvo. Mientras lo sacara, era un símbolo de identidad, similar a un número de identificación. Onoki, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? ¿Por qué quieres hacer esto? El Tercer Raikage realmente no pudo entender esta operación y no pudo evitar preguntar nuevamente. Por la estimulación. Las comisuras de la boca de Aoba se curvaron nuevamente, revelando un arco encantador. Después de que Kim Yu terminó de hablar, el cubo explotó repentinamente y una luz blanca lechosa instantáneamente iluminó el cubo. Tararear. Todo lo que había en el cubo quedó purificado en ese momento. Todos se convirtieron en moléculas. No quedaba ningún rastro de vida. El clon de papel avanzado de Aoba también se convirtió en la nada en este momento. Tal como lo había visto el Tercer Raikage, el clon de Aoba no tenía ninguna intención de salir. Usó directamente la técnica de liberación de polvo y se envolvió en ella. Luego, después de que estalló la técnica de liberación de polvo, se destruyó directamente a sí mismo. Después de que el clon de la sombra fue destruido, se transmitieron ondas de información directamente al cerebro de Aoba. ¿Qué demonios? El Tercer Raikage miró el lugar donde Aoba desapareció. Después de que el cubo explotó, también se disitó. El espacio donde se encontraba el cubo no tenía señales de vida en absoluto. Todo se había convertido en moléculas. Esta escena mareó directamente a este Raikage. Nunca había visto algo así. Sin embargo, el Tercer Raikage tenía muy claro que Onoki definitivamente no estaba muerto. Nadie era tonto al suicidarse a esa manera. Sin embargo, no tenía claro dónde estaba Onoki. ¡Maldita sea! ¿Qué tipo de lugar crees que es mi oficina Raikage? Puedes entrar y salir cuando quieras. Estoy tan enojado. La ira en el corazón del Tercer Raikage ya había explotado. Desde que entró en contacto con la otra parte, había estado muy enojado. Ahora había alcanzado su punto máximo. Originalmente, pensó que podría desahogarse, pero ¿quién iba a saber que la otra parte no le dio ninguna oportunidad? Por no hablar de una pelea. No había lugar para que él siquiera maldijera unas pocas palabras. La persona frente a él desapareció inmediatamente después de que activó la liberación de polvo. Esto es demasiado. Cuanto más pensaba en ello el Tercer Raikage, más se enojaba. No solo no pudo desahogar su ira, sino que también estaba aún más furioso. En este momento, deseaba poder dirigir directamente a los ninjas de Kumogakure a atacar Iwagakure. Sin embargo, la otra parte acababa de pedirle que atacara a Iwagakure. Con esta premisa. Sintió que, por el contrario, había un gran problema. Esto fue difícil de decir. Después de todo, sintió que la posibilidad de que se tratara de una trampa era mayor. Onoki no parecía un tonto que revelaría su información al enemigo. Como resultado. El Tercer Raikage cayó en un lío. Ya no había una existencia como Ari a su lado. Fue en la medida en que le faltaba juicio suficiente. Le hizo sentirse algo perdido al enfrentarse a tal situación. En el dormitorio de Ambu. Aoba abrió lentamente los ojos porque el clon en Kumogakure también regresó a su cuerpo, trayendo la información. Interesante. Las cosas se han vuelto interesantes. Lo siguiente es ver cómo el mundo ninja cae en un gran caos. Aoba se dijo a sí mismo en silencio. No había estado en el dormitorio de Ambu durante los últimos días y no había ido a ningún lado. Después de todo, la división de inteligencia de Kumogakure estaba fría ahora. No tenía ningún trabajo que hacer. Además, acababa de regresar del frente. Hiruzen quería que descansara más. Gradualmente. Con el paso del tiempo. Pasaron tres días. Don Don, alguien llamó a la puerta de la habitación de Aoba. Él está aquí. Aoba inmediatamente se levantó de la cama. Durante este período de tiempo, nadie lo había estado buscando. Estaba feliz de no tener nada que hacer. A veces, creaba un clon de sombra y dejaba que el clon de sombra saliera para ver la situación a través de Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador. Luego, el clon enviaría la información de vuelta. Aoba caminó hacia la puerta y la abrió. Inmediatamente vio una figura parada afuera de la puerta. Hermano Eaton. Aoba inmediatamente agitó su mano para indicarle a la persona frente a él que entrara a la habitación. Esta persona era Morino Eaton, que había regresado con él antes. Aoba, tengo muchas cosas con las que lidiar estos días. No he tenido tiempo de encontrarte. Ahora tengo algo que decirte. El rostro de Eaton estaba muy serio, incluso más serio que antes. Se pudo ver que había experimentado muchas cosas en los últimos días. Sus ojos estaban fijos en Aoba. Había una mirada complicada en el fondo de sus ojos. Es como esto, al ver que Aoba no hablaba, Eaton continuó hablando. De hecho, ni siquiera él sabía qué decir. No sé si esto es una buena o una mala noticia para ti. Puedes considerar algunas cosas, pero hay otras que no. Tienes que estar mentalmente preparado. El estado de ánimo de Eaton también era extremadamente complicado. Después de estos pocos días de continuos recuentos y discusiones, en lo profundo de su corazón, sintió vagamente que la fuerza de Aoba no era tan simple como imaginaba, pero definitivamente no era tan complicada. Sandaime-sama quiere decir que la participación de Konohagakure en la guerra es inminente. Espera que puedas tratar a Aranzo nuevamente y ayudarlo a recuperarse rápidamente para garantizar que Konohagakure sea invencible en esta tercera guerra mundial ninja en curso. En realidad, no sé si esto es peligroso para ti, así que no tomé ninguna decisión por ti. Creo que sería mejor que lo juzgaras tú mismo. Eaton todavía estaba del lado de Aoba en su corazón. No trató a Aoba como a un extraño en el acto, razón por la cual tuvo estas palabras relativamente sinceras. Hermano Eaton, ya no puedo ir más a tratar a Danzosama. Sin dudarlo, Aoba dijo, no es porque sea egoísta, sino porque vi la condición de Danzosama la última vez. Para Danzosama, la mejor manera ahora de recuperarse es descansar, cualquier otra forma de perturbación es necesaria. No es bueno para la recuperación de Danzosama. Entiendo. Eaton asintió. De hecho, no quería que Aoba volviera a subir a su corazón. Sin embargo, sintió que aún debía pasarle el mensaje a Aoba. En cuanto a cómo elegiría a Aoba, no tenía nada que ver con él. Bien, después de pensar un rato, Eaton comenzó a anunciar otra información. Ahora que el personal de Ambu está extremadamente vacío, a la División de Inteligencia de Konohagakure solo nos quedan nosotros dos. Sandaime-sama tiene la intención de extenderme a una posición más alta. En ese momento, el puesto de capitán de la División de Inteligencia de Konohagakure será suyo. Mientras Eaton hablaba, su atención siempre estaba en Aoba. Quería saber qué tipo de reacción tendría Aoba cuando escuchara esto. El resultado ya estaba muy claro aquí. No había ninguna expresión en el rostro de Aoba. Parecía como si estuviera escuchando algo muy común, como si no pudiera provocar ninguna onda en su corazón. ¿Por qué no tienes ninguna reacción? Después de decir esto, Eaton mantuvo sus ojos en Aoba. No vio el tipo de resultado que quería de Aoba. ¿Qué tipo de reacción esperas de mí? Aoba frunció los labios con impotencia. El puesto de capitán de la División de Inteligencia de Konohagakure no era importante para él en absoluto. A él nunca le había importado esto en absoluto, y mucho menos lo había esperado. Se podría decir que no le importaba en absoluto. Y lo que es más, ahora, sólo él y Eaton permanecían en la División de Inteligencia de Konohagakure. Si Eaton fuera ascendido, estaría sólo en la División de Inteligencia de Konohagakure. En ese caso. ¿Importa si se convierte en el capitán de la División de Inteligencia de Konohagakure? Aoba no sentía que este asunto fuera atractivo en absoluto. Al contrario, lo haría aparecer ante los ojos de más personas. En general, no fue necesariamente algo bueno. Sin embargo. Él también fue claro. Dado que Eaton había venido específicamente para este asunto. En ese caso, eso fue básicamente todo. Un, eso, si fuera el capitán de la División de Inteligencia de Konohagakure, deberías estar más o menos feliz. Cuando Eaton vio que Aoba no estaba interesado en su puesto actual, sintió una sensación de pérdida sin ningún motivo. Eso lo deprimió un poco. Parecía que su capitán de la División de Inteligencia de Konohagakure no era tan valioso. Hermano Eaton, hablemos del siguiente tema. ¿Hay alguna otra noticia? Aoba cambió directamente el tema. Punto punto punto. Las comisuras de la boca de Eaton se torcieron levemente. Antes de decirle esto a Aoba, había pensado que a él podría no gustarle el puesto de capitán de la División de Inteligencia de Konohagakure. Sin embargo, no esperaba que Aoba ignorara esta posición hasta tal punto. Era simplemente inconcebible. Siguiente tema, MMM, así es. Todavía tengo algo que preguntarte. Quiero preguntarte, ¿qué tan fuerte eres ahora? Eaton hizo la pregunta que se había ido acumulando en su corazón todo este tiempo. Esta pregunta lo había estado molestando durante mucho tiempo y no había obtenido respuesta ni una sola vez. No hace mucho. Aoba era un adolescente que necesitaba que lo cuidaran a sus ojos. Sin embargo, después de la batalla con Iwagakure, su opinión sobre Aoba había sufrido un gran cambio. Ahora sentía que había un gran problema. Aoba no era tan débil como imaginaba. Esta persona era muy discreta. Si no se hubiera obligado a preguntarle a Aoba si era posible tratar las heridas de Danzo, es posible que Aoba no hubiera hecho ningún movimiento, y Aoba solo había hecho un movimiento simple y curado las heridas de Danzo. Si no fuera por el hecho de que Iruzen quería que fueran al campo de batalla, no habría sabido que Aoba podía eliminar una barrera tan poderosa, y no habría sabido que también tenía una habilidad espacio-temporal extremadamente complicada. Y sobre lo de arriba, no era algo que pudiera aprenderse fácilmente simplemente leyendo un libro. Aquí hubo un problema muy grande. Eaton fue muy claro. Aoba definitivamente tenía algo que ocultar. Originalmente no quería preguntar, pero no pudo resistir la curiosidad en su corazón. Hermano Eaton, ¿está seguro de querer saberlo? Cuando Aoba dijo esto, su rostro se puso serio. Sus ojos miraron Eaton, revelando una mirada muy seria. Quiero saber. Eaton asintió. Hermano Eaton, tengo que aconsejarle una vez más. Cuanto menos sepa, mejor será para usted. Ahora sabe mucho. Si quiere saber más cosas, me temo que tendrá que pagar el precio. Espero que puedas pensar en esto más claramente. Dijo Aoba lentamente. ¿Precio? Eaton quedó atónito por un momento. No sabía qué precio había que no podía soportar. Lo que no podía entender era qué precio podría hacerle pagar a Aoba. Después de eso, dijo. Aún quiero saberlo. Mientras estés dispuesto a decirlo, quiero escucharte. Entiendo. Aoba asintió. Entendió que Eaton ya estaba preparado, por lo que no dijo nada más. De repente. La figura de Aoba brilló y apareció frente a Eaton a una velocidad extremadamente rápida. Este tipo de velocidad superó las expectativas de Eaton. Por no hablar de esquivar. Incluso sus ojos no podían seguir el ritmo. La reacción instintiva de su cuerpo llegó demasiado tarde para realizar algún movimiento. Bofetada. Aoba le dio una palmada en el hombro a Eaton, haciendo un sonido nítido. La fuerza de su mano no era fuerte y no había otra característica. Este poder parecía tener poder mágico. No hubo dolor. Sin embargo, hizo que Eaton se congelara en su lugar y no pudiera moverse. Punto punto punto. Eaton descubrió que no podía moverse en absoluto. No solo no podía mover su cuerpo, sino que ni siquiera podía movilizar su chakra. Ni siquiera podía hablar. Solo podía mirar en silencio a Aoba frente a él. Muchos signos de interrogación aparecieron en su cabeza. ¿Era este el precio que tenía que pagar? Eaton comprendió gradualmente lo que quería decir Aoba, pero no tenía muy claro lo que Aoba planeaba hacer. Hermano Eaton. En ese momento, Aoba habló lentamente. Sus ojos miraron a Eaton y había una pequeña emoción complicada en sus ojos. Durante este período de tiempo, siempre me has cuidado. Esto me conmueve mucho. Así que a pesar de que conoces muchos de mis secretos. Pero elijo creer que no se lo dirás a nadie. No utilicé ningún medio para interferir. Ahora que quieres saber más, tengo que controlar tus palabras. De lo contrario, estaré en una situación muy problemática. Aoba dijo una frase tras otra. Su tono era muy plano, sin palabras feroces. Parecía como si estuviera hablando palabras comunes y corrientes. Sin embargo. Después de escuchar estas palabras. Eaton se dio cuenta de repente. Aoba parecía estar a punto de poner sus cartas sobre la mesa con él. También podría conocer más secretos. Por un momento. No pudo evitar esperarlo aún más. De hecho, la voz de Aoba volvió a sonar, claramente transmitida a los oídos de Aaton. Seguía siendo el mismo tono firme que antes. Originalmente planeé cambiar una parte de tus recuerdos. De esa manera, no te darías cuenta y parecerías muy natural. Al final, todavía no podía soportarlo. Después de todo, hermano Eaton, realmente me tratas muy bien. Entonces, solo puedo sellar tu boca. Lo siento, disculpe. Después de que Aoba terminó su última oración, su figura volvió a brillar, apareciendo directamente frente a Eaton, levantando su mano para darle una palmada en el cuello. Tararear. Después de que la mano de Aoba golpeara la nuez de Adán de Eaton. De repente, una explosión de chakra surgió e hizo que la garganta de Eaton temblara ligeramente. En una fracción de segundo. Este chakra se condensó en la energía necesaria para el sello. Rápidamente se acercó a la garganta de Eaton. Sello de erradicación de la lengua maldita. Aoba le implanta a Eaton un sello que no le permite decir nada sobre Aoba. Esto no alteró la propia memoria de Eaton, simplemente limitó el contenido de las palabras de Eaton. Si fuera otra persona. Aoba no haría esto. La razón era muy sencilla. Las personas que no pueden hablar no pueden guardar el secreto por completo. Después de todo, otras personas pueden leer sus recuerdos. Por lo tanto, todavía recurriría al método de destruir cadáveres. O tal vez pasaría un poco de tiempo haciendo algo con la memoria de la persona, pero esto era demasiado problemático, no era tan limpio como destruir cadáveres. Otra capa de protección de la memoria. Después de implantar con éxito el sello de erradicación de la lengua maldita para Eaton, Aoba levantó su mano derecha que acababa de usar chakra y golpeó la frente de Eaton. Roto. Junto con un sonido de colisión. Aoba envió directamente una hebra de chakra a la conciencia de Eaton. Esto podría bloquear efectivamente los recuerdos. Esto era como un condón para el cerebro de Eaton. Una vez que el chakra externo ingresara al cerebro de Eaton, este condón lo bloquearía efectivamente, evitando en gran medida el riesgo de que se leyera el cerebro de Eaton. Además, cuando este condón protector se rompiera, Aoba sería alertado y comprendería que alguien estaba leyendo la memoria de Eaton. Al mismo tiempo. El chakra en la mano de Aoba se volvió mucho más suave y una vez más envió una hebra de chakra al espacio entre las cejas de Eaton. En un instante. Una marca circular negra apareció en la frente de Eaton. Luego desapareció rápidamente. Todo el proceso ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Eaton ni siquiera sintió nada y ya había terminado. Aparte de que su cuerpo no se movía, tenía una sensación de entumecimiento en la lengua. Era como si lo hubiera estado usando durante mucho tiempo. Está hecho. Aoba miró profundamente a Eaton. Ya le había implantado a Eaton el sello de erradicación de la lengua maldita. También protegió el cerebro de Eaton con protección de chakra. Finalmente, dejó una fórmula del dios del trueno volador en su frente. Estos tres enfoques. Garantiza perfectamente que no habrá ningún problema con la lectura de la memoria de Eaton. Liberar. Con un pensamiento de Aoba, el sello del cuerpo de Eaton fue eliminado e inmediatamente volvió a su apariencia original. Este, Eaton quedó atónito por un momento. Simplemente sintió que era un poco extraño, pero no tenía muy claro qué sucedió exactamente. Se limitó a mirar a Eaton sin comprender. El significado de sus ojos parecía estar esperando la explicación de Eaton. Hermano Eaton, te dejé un sello de erradicación de la lengua maldita. Ahora no puedes decir nada sobre mí, así que no contarás mi secreto accidentalmente. Aoba le explicó a Eaton. No es que no crea en el hermano Eaton. Es solo que mis asuntos son demasiado complicados. De esta manera, puedo evitar directamente muchos problemas innecesarios. Punto punto punto. Eaton quedó atónito. Después de escuchar las palabras de Aoba, intentó decir algo sobre Aoba. Por ejemplo, fue Aoba quien trató a Danzo Sama. Otro ejemplo fue que Aoba era discípulo de Tsunade Sama. Pero, solo podía pensar en eso. Cuando quiso decirlo, sintió entumecimiento en la base de la lengua. Estaba completamente estupefacto y no podía hablar en absoluto. ¿Es este el sello de erradicación de la lengua maldita? Eaton pensó en silencio para sí mismo. Estaba muy sorprendido. Había oído hablar de un sello así antes. Era un sello que solo existía en la organización Raíz de Danzo. No esperaba que Aoba tuviera ese método. Ahora déjame responder a tu pregunta. Después de completar el sello de Eaton, Aoba finalmente descansa de gusto. Como Eaton sabía mucho, está bien exponer un poco. ¿Quieres saber mi fuerza? Entonces hablemos primero de ninjutsu médico. No es exagerado decir, aunque mi ninjutsu médico puede no ser tan bueno como el de Tsunade Sensei, después de todo, no he aprendido ninjutsu médico de manera demasiado sistemática, pero mi habilidad médica general es actualmente mejor que la de Tsunade Sensei. Esto no es alardear. Por supuesto, ni siquiera Tsunade Sensei sabe sobre esto. Aoba le explicó a Eaton. Podía decir esto no porque Eaton tuviera el sello de erradicación de la lengua maldita, sino porque había sentido que Eaton realmente estaba pensando por él en estos días. Por lo tanto, sintió que no debía ocultárselo a Eaton. Aoba leyó la memoria de Tsunade. Por lo tanto, fue muy claro sobre el alcance de la capacidad médica de Tsunade. Entendió que si se trataba de una competencia del ninjutsu médico más puro, entonces todavía no era rival para Tsunade. Pero si era una prueba de la capacidad médica general, entonces todavía tenía una técnica de sellado que podría usarse junto con el ninjutsu médico. El efecto de la técnica de sellado y el ninjutsu médico fue muy bueno. Esto era algo que Aoba había verificado de Danzo. Esto esto esto, cuando Eaton escuchó las palabras de Aoba, quedó completamente sorprendido. No dudaba de la autenticidad de las palabras de Aoba. Fue precisamente porque creyó en las palabras de Aoba que sintió que este asunto era demasiado aterrador. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Tsunade-sama aceptó a Aoba como su alumno? Su habilidad médica en realidad superó a la de su maestro. ¿Qué clase de talento aterrador era éste? En cuanto a las habilidades del otro lado, Aoba levantó la mano para pellizcar su barbilla, fingiendo estar sumido en sus pensamientos. Frente a Eaton, sólo mostró la técnica de sellado, por lo que no quiso decir más sobre lo que no mostró. Sólo piensa que he dominado muchas técnicas de sellado. De hecho, no soy miembro del clan Uzumaki. Pero a través del libro de Kusina, estudié por mi cuenta más del 80% de las técnicas de sellado que contiene, por lo que puedes pensar que tengo la habilidad de lucha de los ninjas selladores del clan Uzumaki. En cuanto a las otras habilidades, cuando Aoba dijo esto, las comisuras de su boca se curvaron ligeramente, revelando un toque de sonrisa malvada. Pensó en las líneas de las películas que había visto antes. En realidad soy muy poderoso, pero mantengo un perfil bajo y no digo nada. Eaton miró a Aoba en estado de shock. Aunque Aoba no le contó todo el contenido, sólo las palabras que dijo ahora fueron suficientes para hacerlo sentir incomparablemente conmocionado. Perfil bajo. Así es. Era de perfil bajo. Antes de esto, había sentido vagamente que la fuerza de Aoba sería muy fuerte, pero nunca pensó que la fuerza de Aoba sería tan fuerte. Esto superó completamente sus expectativas. Había dominado el ninjutsu médico y conocía la técnica de sellado comparable a la del clan Uzumaki. Sólo estos dos puntos, no había necesidad de agregar nada más, y fue suficiente para convertirse en un ninja muy poderoso en este mundo. Más importante, Eaton creyó en las palabras de Aoba. Creía que Aoba era realmente discreto y que todavía había muchas habilidades que no revelaba. Sin embargo, no se atrevió a pensar en ello. Sintió que la fuerza actual de Aoba ya era muy exagerada. Por supuesto. De hecho, Aoba se estaba conteniendo. No dijo todo. De lo contrario, si dijera que había dominado la liberación de polvo, la liberación de imán, el ninjutsu de liberación de pergamino de agua y la técnica corporal de liberación de rayos, Eaton se enteraría. La habilidad que Aoba había adquirido por sí mismo era casi equivalente a los actuales 5 kage del mundo ninja. Después de todo, Aoba ya poseía la habilidad de 4 kage, y la habilidad del tercero kage era casi insignificante. Hermano Eaton, aparte de mis asuntos, no lo restringiré de ninguna manera. En cuanto al puesto de capitán de la división de inteligencia de Konohagakure, en realidad no quiero hacerlo. Si hay otras opciones, ayúdeme a luchar por a ellos. Aoba le dijo débilmente a Eaton. Ahora que era equivalente a poner las cartas sobre la mesa a medias con Eaton, no tenía tantas preocupaciones al hablar. Entiendo. Eaton asintió. En ese momento, gradualmente comprendió lo aterrador que había sido este subordinado suyo. Correcto, Aoba parecía haber pensado de repente en algo. Inmediatamente levantó los ojos y miró a Eaton. La expresión de su rostro cambió de sería a sonriente. Parecía muy relajado. Tengo algo que decirte. Casi lo olvido. Aquí. Esto es para ti. Mientras Aoba hablaba, inmediatamente sacó una libreta de su bolsillo. El cuaderno parecía nuevo, pero las páginas del cuaderno ya se habían vuelto gruesas. Se pudo ver que se había abierto muchas veces durante este período de tiempo. Esto es, el corazón de Eaton dio un vuelco. Vagamente se dio cuenta de algo y toda su persona se emocionó. Este es el último trabajo. Como de costumbre, te lo mostraré primero. Una vez que termines de leerlo, puedes hacer arreglos para publicarlo. La firma sigue siendo Fugaku. Dijo Aoba con indiferencia. Después de que terminó de hablar, le entregó el cuaderno que tenía en la mano directamente a Eaton. U, después de que Eaton escuchó las palabras de Aoba, no pudo evitar respirar profundamente. Debido a este asunto, estaba tan emocionado que no podía hablar. Le temblaron las manos. Inmediatamente abrió el libro. Su mirada se centró en una línea de texto en la portada. La carpa dorada no permanecerá en un estanque para siempre. Eaton no entendía muy bien el significado de estas palabras combinadas, pero incluso si no lo tenía muy claro, todavía sentía que era extremadamente dominante cuando lo leyó, lo que lo hizo sentir muy sorprendido. Después. Rápidamente abrió el cuaderno. El comienzo familiar. Fue el borrador que vio antes el que va más allá del maestro Vai desde el principio. Pero, Eaton de repente levantó la cabeza y centró su mirada en Aoba, sus ojos brillaban con duda. Aoba, todavía recuerdo la escena de ese momento. ¿Realmente abandonaste el examen Chunin por inspiración? En este momento. Eaton volvió a pensar en esta pregunta. Sintió que había muchas cosas en el pasado que se resolvieron fácilmente, pero ahora parecía que ya no era así. Después de todo, con la fuerza de Aoba. Se podría decir que aprobar los exámenes Chunin no sería una pérdida de tiempo ni de experiencia. No perturbaría ninguno de sus pensamientos en absoluto. Fue precisamente por esto. Eaton sintió que lo que Aoba dijo en ese entonces era sólo una excusa y en realidad no era así. Ja 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 ja, después de escuchar las palabras de Eaton, Aoba inmediatamente levantó la cabeza y se rió. Casi se había olvidado de este asunto. Ahora que lo mencionó, de repente sintió que era bastante interesante. Está bien no mencionar este asunto. Sólo necesitas saber que no tengo intención de aprobar los exámenes Chunin. Sólo quiero ir a experimentarlo. No hay necesidad de preocuparme demasiado por eso. Aoba agitó su mano. No quiso hablar demasiado de lo sucedido en ese momento. Después de todo, él quería ser amigo de la gente de allí en ese momento, pero al final, todo lo que obtuvo fue alienación y sospecha. Pensando en ello ahora. Todavía se sentía un poco incómodo. Hermano Eaton, si no hay nada más, puede volver a leer la novela. Aoba emitió directamente la orden de desalojar al huésped. No hubo ninguna cortesía. Si fuera en el pasado, todavía prestaría atención cuando hablara con Eaton. Después de todo, en ese momento, no había revelado su identidad y necesitaba considerar los pensamientos de Eaton. Ahora era diferente. En aquel momento, las cosas eran diferentes. No es que Aoba hubiera cambiado. Era que la posición de Aoba en el corazón de Eaton había cambiado. En el mundo ninja, no importa de dónde vaya el hombre fuerte, los demás seguirán mirándolo muy bien. Sí. Eaton asintió. No pensó demasiado en eso. Con respecto a la pregunta de hace un momento, sólo la estaba haciendo por capricho. Realmente no quería saber la respuesta. Lo que ocupaba su corazón ahora, era el cualerno que tenía en la mano. La última vez que leyó el principio, ya no pudo detenerse. Era sólo que la historia no estaba terminada en ese momento y no podía leerla aunque quisiera. Ahora era posible. Entonces tuvo que mirarlo. Inmediatamente. Eaton tomó el cualerno y regresó a su oficina. No estaba triste porque Aoba le había puesto el sello de erradicación de la lengua maldita, al contrario, estaba muy feliz de que Aoba le hubiera contado sobre ello. Ahora ya lo sabía. Aoba no era tan malo como decían los rumores, sino un genio discreto, tan discreto que hacía que la gente se sintiera muy aterrorizada. Después de que Eaton se fuera. Sólo Aoba quedó en la habitación. Aoba miró en la dirección por donde se fue Eaton y la piedra que colgaba de su corazón bajó lentamente. Durante este período de tiempo. Siempre lo había estado considerando. ¿Cómo debería abordar el asunto de Eaton? En su corazón, tenía muy claro que no importaba el tipo de propósito que tuviera Eaton, la otra parte realmente había hecho muchas cosas por él. Sin saberlo. Pasaron tres días. Durante este período de tiempo. Todo el mundo ninja mantuvo una rara calma. Sólo, esta calma fue la última calma antes de la tormenta. Casi todos en los pueblos sabían que se avecinaba la tormenta. La gente de Iwagakure fue la que lo sintió más claramente. Sabían muy claramente que acababan de pelear con los ninjas de Konohagakure en la frontera. Las bajas todavía fueron relativamente numerosas. Además, el tercer kazecaje de Sunagakure vino personalmente a la aldea. No se sabía qué le había dicho a su tercer tsuchikage, lo que ahora hizo que la gente entrara en pánico. Pero todos estaban mentalmente preparados para luchar. La situación de Sunagakure era similar a la de Iwagakure. Acababan de terminar la batalla con Amegakure y todavía estaban en la etapa de recuperación. El tercer tsuchikage había venido a buscarlos y los llevó por la fuerza al campo de batalla. Kumogakure estaba un poco confundido. Ahora estaban en una guerra total con Kirigakure, y la batalla se hacía cada vez más intensa. Esto implicaba mucha energía en sí mismo, sin mencionar que después de la visita del tercer tsuchikage, no sabían cómo lidiar con la siguiente situación. Especialmente después de perder a Ari, el tercer raikage carecía de juicio a la hora de tomar decisiones y no sabía cómo decidir sobre muchas cosas. Kirigakure estaba completamente concentrado en Kumogakure. Después de la instigación de Aoba, todos pensaron que Kumogakure había estado obstaculizando el desarrollo de Kirigakure todo el tiempo. En cuanto a Konohagakure, la situación era la más complicada. En los últimos días, Hiruzen había confirmado que Iwagakure iba a lanzar un ataque total contra Konohagakure. Entendió que esta batalla no podía evitarse, por lo que sólo podía prepararse para aceptar el desafío y prepararse para una batalla a gran escala. En la habitación opuesta de la oficina del okage. Ahora sólo había dos personas en esta habitación. Uno de ellos era Shimura Danzo, que yacía en la cama con una gasa envuelta alrededor de su cuerpo. El otro era el tercer okage, Sarutobi y Ruzen, que estaba sentado junto a la cama vistiendo la túnica del okage. Danzo, han sucedido muchas cosas en la aldea recientemente. Si tan sólo estuvieras sano, sería mucho más fácil para mí lidiar con eso. Y Ruzen miró a Danzo y suspiró. En el pasado, no se sentía demasiado obvio. Esto era como una élite que por lo general era glamorosa afuera. En casa había una esposa que se encargaba de todo de manera ordenada. De repente su esposa se enfermó. El montón de tediosas tareas domésticas convertía a esta élite en un dolor de cabeza. Punto 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 Danzo movió silenciosamente el único ojo que estaba expuesto al exterior. En este momento, todo su cuerpo estaba en un estado de picazón entumecedora. Ni siquiera podía hablar y sólo podía observar todo esto en silencio. Sin embargo, después de este período de silencio, también entendió un principio. Todavía no estaba lo suficientemente escondido y, de hecho, había alguien que se escondía aún más profundamente que él. Esto fue realmente inesperado. Danzo, también tienes muy clara la situación exterior. Debemos pelear esta batalla, pero tengo una decisión poco clara en mi corazón, dijo Diruzen lentamente, su rostro revelaba una expresión difícil. Después de eso dijo. Si nosotros, Konoha Gakure, queremos ganar esta batalla, entonces debemos enviar un ninja con prestigio que pueda reprimir a todos. En este momento, sólo puedo pensar en una persona, y ese es Atake Sakumo, quien tiene el epíteto colmillo blanco de Konoha. Punto 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 Danzo todavía escuchaba en silencio, sin decirle una palabra. No es que no quisiera hablar, sino que no podía hablar en absoluto. Sintió débilmente que Aoba podría curarlo de una sola vez, pero no quería tratarlo por completo. Quería recordarle a Diruzen que prestara atención a Aoba, pero no podía decir nada, sin mencionar que bajo la premisa del sello de erradicación de la lengua maldita, no podía decir nada sobre Aoba. Pero, Diruzen no sabía lo que estaba pensando Danzo, ni conocía los cambios en los pensamientos de Danzo. Todavía estaba inmerso en el asunto de la guerra actual. El actual Atake Sakumo ya tiene una reputación muy sólida. El elogio que le dio el Daimyo ha alcanzado el nivel de permitirle usar una túnica ocaje de media manga. Una vez que se le permita lograr logros en la tercera guerra mundial ninja, me temo que no pasará mucho tiempo, Atake Sakumo se convertiría en el cuarto ocaje de Konoha Kure. ¿Entiendes lo que quiero decir? El rostro de Diruzen estaba lleno de amargura e impotencia. Tenía muy claro que la situación actual era muy desfavorable para él, pero realmente no le quedaba otro camino. Pero si no uso Atake Sakumo, me temo que provocará aún más chismes en el pueblo. Ya hay algunas voces en el pueblo. Después de todo, dejé que muchos sensor ninjas fueran al campo de batalla. Murieron en el campo de batalla y sus familias ya están insatisfechas conmigo. Danzo, ¿qué crees que debería hacer? Iruzen se quejó con Danzo. Había muchas cosas en su mente que no podía entender. Era como si estuviera confundido por la situación. MMM, MMM, después de escuchar la pregunta de Iruzen, una idea surgió en la mente de Danzo. Quería decir algo, pero no podía decirlo. Estaba tan ansioso que no podía abrir la boca si quería hablar. Aparecieron gotas de sudor en su frente. Danzo, ¿qué quieres decir? ¿Tienes una idea? Los ojos de Iruzen se iluminaron ligeramente. Miró a Danzo como si viera un rayo de luz. Esta era su esperanza de seguir sentado en la posición de Okage. Iré a buscar a esa persona inmediatamente. Iruzen sabía muy bien que el descendiente del clan Uzumaki definitivamente no fue al campo de batalla. Entonces, podría continuar tratando las heridas de Danzo y al menos permitirle hablar. Instantáneamente. Iruzen inmediatamente se levantó y se fue. En el momento en que Iruzen se dio la vuelta, una pizca de miedo brilló en los ojos de Danzo. Pensó en la figura escondida en la oscuridad y sintió un escalofrío recorrer su espalda. En el dormitorio de Ambu. Estos días, Aoba estuvo en el dormitorio. No se le acabó especialmente. Si hubiera algo, arreglaría un clon de sombra. A través del método avanzado de clonación de papel, se convertiría en otra persona para hacerlo. En gran medida, no sería sospechoso. Esto provocó la agitación actual en el mundo, pero no tuvo nada que ver con él. Nadie pensaría en él. Don don don, de repente. En este momento. Alguien llamó a la puerta de su habitación. Próximo. Un pequeño signo de interrogación apareció en la cabeza de Aoba. Instintivamente sintió que la persona que vino era Eaton. Después de todo, nadie vendría directamente al dormitorio de Ambu a buscarlo excepto Eaton. Pero, ¿de qué quería hablar Eaton con él? Aoba caminó hacia la puerta y la abrió. Sus ojos se posaron en la persona que estaba en la puerta y sus pupilas de repente se encogieron ligeramente. Esta persona, no fue Eaton. Era uno de Konoha Sanin, Orochimaru. Orochimaru-sama. Aoba miró al hombre frente a él. Su piel de color blanco azulado combinada con esos ojos de serpiente amarillos tenues lo hacían parecer enfermizo. ¿Cómo pudo Orochimaru llegar a este lugar? Un gran signo de interrogación apareció en la cabeza de Aoba. Vagamente sintió que algo andaba mal con este tipo de cosas, pero no mostró el más mínimo pánico, aún manteniendo una apariencia tranquila. Aoba evaluó a Orochimaru. Orochimaru también estaba evaluando a Aoba. Sus miradas chocaron. Yamanaka Aoba, ¿no me invitarás a tomar asiento? Dijo Orochimaru con una sonrisa. Cuando habló, no pudo evitar usar su lengua para lamer la comisura de su boca. Parecía extremadamente demoníaco. Por favor entra. Aoba asintió en silencio y dio un paso atrás. En este momento, todavía tenía algunas dudas en su corazón. No estaba seguro de cuál era el propósito de Orochimaru al venir aquí. Sin embargo, dado que la otra parte ya había llegado. Entonces no tenía nada que temer. También podría encontrarse con este legendario Konoha Samin. Cuando Aoba se apartó del camino, Orochimaru entró. Mientras caminaba, usó sus ojos amarillos como de serpiente para evaluar su entorno. El olor aquí es tan familiar. Orochimaru se dijo a sí mismo significativamente. Mientras hablaba, su mirada se posó en Aoba, observando constantemente los cambios en su expresión. Quería saber la reacción específica de Aoba. Oh. Aoba estaba desconcertado e inmediatamente miró a Orochimaru. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa y dijo. ¿Orochimaru-sama ha venido antes al dormitorio Anbu? Por supuesto que vine, por eso dije familiar. Orochimaru sonrió levemente. Se encontró con la mirada de Aoba y trató de sondearlo. Vagamente sintió que algo andaba mal con Aoba, pero ahora no había captado ninguna evidencia sustancial. ¿Orochimaru-sama vino a buscarme para algo? Aoba ya no se andaba con rodeos con Orochimaru. Fue directo al grano y le preguntó a Orochimaru. Después de todo, no se conocían. Para que la otra parte lo encontrara, era obvio que la otra parte había descubierto algo. De esta manera, sería mejor mencionarlo ahora que la otra parte sondeándolo constantemente. Por supuesto, hay algunas cosas. Orochimaru asintió. Sus movimientos eran lentos y no estaba nada ansioso. Su par de ojos de serpiente siempre habían estado puestos en Aoba. De vez en cuando sacaba la lengua y la mía. Parecía estar tranquilo como si todo estuviera a su alcance. Recientemente he estado a cargo de Ambu. He hecho algunos descubrimientos nuevos sobre algunas cosas que había descuidado. Las comisuras de la boca de Orochimaru se curvaron aún más. La sonrisa malvada en su rostro lo hacía parecer misterioso. Hace apenas unos meses, me robaron el laboratorio. Alguien me robó más de diez botellas de agua para disolver cadáveres. ¿Has visto a ese ladrón antes? Los ojos de Orochimaru de repente se entrecerraron, como si hubiera descubierto algún secreto, mirando fijamente a Aoba. Esta mirada parecía decir que Aoba era este ladrón. Solo que no lo dejó tan claro. ¿Qué escena? Si fuera una persona con mala mentalidad, es posible que ya se hayan delatado. No sé. Aoba sacudió la cabeza con indiferencia. No hubo ningún cambio en su rostro. Creo que quizás lo sepas, dijo Orochimaru significativamente. Orochimaru-sama, si no me equivoco, sospecha de mí. Aoba todavía no se andaba con rodeos con Orochimaru. En cambio, dijo directamente lo que quería decir la otra parte. Se limitó a mirar a Orochimaru como si estuviera hablando de algo muy común. No hubo ninguna fluctuación en sus emociones. Eres un poco interesante. Orochimaru sonrió y asintió. Después de eso, caminó hacia Aoba, acercándose cada vez más a él. Orochimaru agregó. Ya que lo dijiste tan directamente, entonces no me andaré con rodeos contigo. Tienes razón. Sospecho que esa persona eres tú. Orochimaru-sama, ¿sabe dónde está este lugar? Aoba todavía estaba muy tranquila. No sabía de dónde había deducido Orochimaru este asunto, pero estaba seguro de que Orochimaru definitivamente no tenía pruebas. De lo contrario, no habría investigado continuamente y simplemente habría atacado directamente. Esta es la división de inteligencia de Konohagakure. Los ninjas de nuestra división de inteligencia de Konohagakure interrogarán a los prisioneros para obtener respuestas. Vas a interrogarme aquí. Aoba no dijo ni altivo ni humilde. Cuando se enfrentó a Orochimaru, no mostró la más mínima cobardía. Era como si no estuviera frente a Orochimaru, sino a una persona muy común y corriente y estuviera tratando de razonar con esa persona. Me hace sentir aún más interesante. Las comisuras de la boca de Orochimaru se curvaron aún más. Sacudió la cabeza y dijo. No necesito interrogarlo. Creo que usted mismo lo dirá en el futuro. Eso sería una lástima. Aoba extendió las manos e hizo un gesto de impotencia. No tengo nada que hacer, así que vine a verte. En el futuro, ambos tendremos muchas cosas con las que lidiar. Así que no importa si tienes una respuesta hoy. No te molestaré más. Me voy. Mientras Orochimaru hablaba, se dio vuelta y salió de la habitación de Aoba. Como dijo, no se quedó aquí para ponerle las cosas difíciles a Aoba. Orochimaru caminó hacia la puerta paso a paso. Aoba, por otro lado, había estado mirando a Orochimaru sin decirle una palabra, reconociendo en silencio la partida de Orochimaru. Unos pasos más tarde. Orochimaru caminó hacia la puerta de la habitación de Aoba. Se detuvo y giró ligeramente la cabeza. Su par de ojos de serpiente de color amarillo pálido se inclinaron ligeramente y se centraron en Aoba. Aoba, hay una cosa más. La persona afuera de la puerta ese día eras tú, ¿verdad? Orochimaru parecía estar preguntando. De hecho, tenía la sensación de que ya lo había descubierto. Después de que terminó de hablar, no esperó la respuesta de Aoba y salió nuevamente. ¿Qué puerta? Aoba preguntó con indiferencia. Ja 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 ja. Orochimaru no respondió la pregunta de Aoba. En cambio, se rió a carcajadas y se fue, desapareciendo en la noche. Después de que Orochimaru se fuera. Aquí solo quedaba Aoba. Aoba inmediatamente cerró la puerta y se sentó en una silla, con los ojos llenos de duda. ¿Qué encontró Orochimaru? Aoba sabía que Orochimaru debía haber encontrado algo, así que lo encontró a él. Además, Orochimaru no tenía ninguna evidencia sustancial, pero en su corazón estaba casi seguro. Esta no era una buena señal. Aoba no quería ser el objetivo de Orochimaru. Eso sería realmente problemático para él. Hay que saber, Orochimaru tenía la reputación de un científico mundial ninja. Incluso en ese momento, Orochimaru tenía la investigación y desarrolló todo tipo de ninjutsu. Aoba simplemente no esperaba que Orochimaru lo encontrara en este momento y hablara de manera tan inexplicable. Odiaba esta forma de hablar. Parecía que lo había dicho. Pero también parecía como si no hubiera dicho nada. Te hacía sentir como si él supiera algo, pero en realidad, no parecía saber nada. Para decirlo de esta manera, fue extraño. Aoba sintió que si se tratara de alguien más con una mala calidad psicológica, definitivamente sería sacudido por las repetidas palabras de Orochimaru y revelaría diferentes grados de problemas. No me importa. Aoba ignoró a Orochimaru. En cambio, se acostó en la cama de hierro. En este momento, todo lo que tenía que hacer era esperar obedientemente, esperar a que pasara el tiempo y esperar a que estallara la guerra. Medio día después. ¡Don don don! Se escuchó de nuevo el sonido de unos golpes. Próximo. Aoba se levantó lentamente y algunos signos de interrogación aparecieron nuevamente en su cabeza. ¿Por qué el dormitorio, al que normalmente no acudía nadie, se volvió animado ahora? Crujir, Aoba abrió la puerta e inmediatamente vio a un hombre con un uniforme de chef blanco parado afuera de la puerta, sosteniendo una bolsa en la mano. Este hombre era el jefe de ramen y Chiraku, Teuchi. ¿Hermano Teuchi? Cuando Aoba vio a Teuchi, sus ojos de repente se iluminaron y sus ojos brillaron con confusión. Continuó preguntando. ¿Por qué estás aquí? Mocoso, has regresado por tantos días, pero no vienes a verme. Si no fuera por el hecho de que escuché a un invitado mencionar que habías regresado, habría pensado que habías muerto en el campo de batalla. Te traje un plato de ramen para comer. Considéralo mi regalo. Dijo Teuchi con una sonrisa. Cuando sonrió, sus ojos ya se habían reducido a rendijas. ¿Tan considerado? Aoba quedó atónito y su corazón de repente se llenó de calidez. Él y Teuchi eran de hecho amigos, pero no esperaba que Teuchi personalmente trajera comida para llevar a su puerta. Este servicio ya era muy bueno. ¿Crees que no tengo conciencia como tú? Teuchi puso los ojos en blanco hacia Aoba, con tanta fuerza que sus ojos entrecerrados no se podían ver en absoluto. Gracias, hermano Teuchi. Entonces no seré cortés. Aoba inmediatamente tomó el ramen que le entregó Teuchi. No hace falta decir que tenía mucha hambre. Especialmente después de oler el aroma del ramen, su dedo índice se movió repentinamente y su estómago rugió de emoción. ¡Qué bueno que puedas volver con vida! Teuchi suspiró y se sentó en la silla de la habitación de Aoba. Se sentó frente a Aoba y la sonrisa de su rostro desapareció. Parecía mucho más serio. ¿Quién sabe cuántas personas morirán cuando la guerra estalle por completo? Teuchi suspiró. En una guerra no se pueden evitar las bajas. Aoba abrió la tapa del ramen, recogió los palillos y se lo comió directamente. No sé cuándo alcanzaremos un período de paz. Teuchi todavía suspiraba de emoción, pero cuando dijo esto, miró en secreto a Aoba unas cuantas veces más. La guerra actual en realidad está sentando las bases para una paz futura. Si estás dispuesto a renunciar a tantos años, lo que obtendrás es un futuro a largo plazo. Aoba rápidamente se llevó los fideos a la boca y la fuerte fragancia continuó desbordándose de sus labios y dientes, haciendo que sus papilas gustativas sintieran una gran sensación de excitación. Eso es cierto. Teuchi asintió. Aunque solo era un vendedor de ramen, podía escuchar muchas conversaciones entre las personas que iban y venían. La guerra actual era inevitable. Después de todo, la fuerza de cada país no era igual. Este tipo de fricción seguiría ocurriendo. En lugar de continuar la fricción de esta manera, es mejor liberarla de una sola vez. Hermano Teuchi, ¿cómo estuvo el negocio de Noodle House mientras estuve fuera? Aoba tomó la iniciativa de hablar. No le gustaba que le preguntaran con frecuencia, por lo que tomó la iniciativa de preguntar. No era que quisiera saber algo, sino simplemente que podía evitar que le preguntaran. Más o menos. Teuchi dio una evaluación con la que no quedó muy satisfecho. Bien. Teuchi pareció haber pensado de repente en algo. Miró a Aoba que estaba comiendo ramen. Hizo una leve reverencia y se acercó a Aoba. Después de que te fuiste, dos chicas vinieron a buscarte. Eran las dos personas que estaban en el mismo grupo que tú en los exámenes Chunin. Dijo Teuchi en voz baja. Saki y Rin. Aoba siguió comiendo ramen. Son ellos dos. Teuchi asintió y continuó. Parece que tienen algo de lo que quieren hablar contigo. Por sus expresiones, parece que están bastante impacientes. No me importa. Aoba agitó su mano. Si había alguien a quien no quería ver, serían estas dos chicas. Aparte de eso. Fueron los tres clanes principales de Ino Shikacho. Clan Nara. Clan Akimichi. Clan Yamanaka. Todos estos tres clanes pertenecían al antiguo clan de Konohagure. Pero, había mucha clase en ellos. Cada persona de la familia, desde el momento en que nacía, pasaría por una simple división basada en su linaje y talento. Aoba era el nivel más bajo. No es que ese sistema de división fuera malo, sino que ese sistema de división no tenía forma de que las personas de bajo nivel se entregaran. Hasta ahora. Aoba no tenía una buena impresión de estos tres clanes, incluida la generación actual de Ino Shikacho. Desde fuera, parecían ser la futura estrella del antiguo clan de Konohagure. Sin embargo, solo la gente del clan sabía que cuando se enfrentaban a algunas cosas, el orgullo en sus ojos ya les había dado una sensación de superioridad. Esto era algo que los forasteros no podían ver. Este tipo de sentimiento era como ir a comer a un restaurante. Todos los camareros, incluidos el supervisor, el gerente, etc., sonreían a los clientes, hablaban con una voz cálida y gentil, mostraban un lado muy educado y hacían que los clientes tuvieran una buena impresión. Pero del otro lado. Lo que puede aparecer fue la exclusión mutua entre los camareros, la reprimenda irrazonable e indiferente del supervisor y la sospecha y desaprobación de corazón del gerente. Todos estos eran problemas que tiene el clan Ino Shikacho. Aoba vio estas cosas claramente. Debido a esto. Había desarrollado un fuerte sentimiento de disgusto hacia estos clanes. No me encontrarán para nada bueno. Soy demasiado vago para tener demasiado contacto con ellos, así que, Aoba hizo una pausa y miró a Teuchi. No te molestes con ellos. Después de decir esto, a Aoba ya no le importaban estas cosas y no tenía intención de continuar con este tema. Teuchi miró a Aoba, que estaba comiendo ramen no muy lejos, y asintió en silencio. Parecía entender algunas de las razones. Aoba, tengo otra pregunta. Tienes que responderme, Teuchi no continuó insistiendo en el tema anterior. ¿Minato realmente regresará después de que estalle la guerra? Preguntó Teuchi dubitativo. Cambió el tema a Minato. Esto era lo que más le preocupaba en ese momento, y también lo más importante para él. Encontrar a Aoba. En su corazón, creía en las palabras de Aoba. Entendió que mientras Minato apareciera en el campo de batalla, la batalla terminaría. Pero, el problema era muy obvio. ¿Cuándo regresaría Minato? Esta era una pregunta muy importante que preocupaba a Teuchi. Hermano Teuchi, tengo un fuerte presentimiento de que no pasará mucho tiempo antes de que Minato regrese. Definitivamente regresará antes de que termine la guerra. Dijo Aoba lentamente. Todavía tenía mucha confianza en Minato. Después de todo, en la historia original, Minato ya había aprendido el modo sabio, pero no era tan competente en él. En términos de duración de la batería, no fue muy buena. Pero, incluso si la duración de la batería no era suficiente y no era lo suficientemente duradera, la breve ráfaga seguía ahí. Aoba sintió vagamente que Minato ya había dominado el modo sabio, pero la agitación en el mundo ninja no era tan fuerte como para que Minato no tuviera prisa por salir y aún así continuó practicando en el monte Myoboku. Debido a esto, Aoba juzgó que Minato todavía estaba practicando en el monte Myoboku, esperando que estallara la guerra en cualquier momento. Mientras comenzara la guerra, Minato regresaría y vendría al campo de batalla. Por eso Aoba quería hacer todo lo posible para provocar problemas para que la guerra pudiera desarrollarse rápidamente y volverse cada vez más intensa. Me alivia saber que estás seguro. Teuchi asintió. Dijo que se sentía aliviado, pero parecía que todavía estaba un poco preocupado. No estaba de buen humor. Hermano Teuchi, no te preocupes. Esta guerra no afectará mucho a nuestro Konohagakure. La guerra no se extenderá a la aldea, consoló Aoba a Teuchi. Lo sé. Teuchi asintió pesadamente. Después de que los dos conversaron por un rato, Aoba terminó el ramen frente a él. Aoba, no hay nada más. Volveré primero. Ven a comer ramen cuando no tengas nada que hacer. Después de darle un recordatorio, Teuchi abandonó el dormitorio de Aoba, restaurando la paz en el lugar. Parece que la guerra está por comenzar. Aoba suspiró en silencio. Estos últimos días, ya había sentido una sensación de perdición inminente. Junto con el trabajo que había hecho antes, esto le dejó muy claro que básicamente eran solo uno o dos días como máximo. Esto estaba en línea con sus expectativas. El desarrollo de la guerra que esperaba fue así. Todo salió bien. Después. Aoba se recostó en la cama de hierro y lentamente cerró los ojos. No quería salir durante este período de tiempo. Simplemente esperó aquí en silencio a que comenzara la guerra. Gradualmente. Aoba se quedó dormido. Después de todo, aquí estaba oscuro y no tenía nada que hacer, por lo que le resultó fácil quedarse dormido. Don don don, después de un período de tiempo desconocido. Hubo otro golpe en la puerta. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Aoba abrió lentamente sus ojos somnolientos y miró en dirección a la puerta del dormitorio. ¿Qué pasó estos días? En el pasado, nadie venía a su habitación, pero recientemente, había venido mucha gente. En estos pocos días, parecía haber venido más gente de la que él se había alojado en su dormitorio. Próximo. Aoba no sabía quién estaba llamando a la puerta, pero aún así caminó rápidamente hacia la puerta. Crujir, junto con la fricción de la puerta y el marco de la puerta, se abrió la puerta de la habitación. Lo que entró en los ojos de Aoba fueron dos chicas jóvenes. Estas dos jóvenes eran Saki y Rin. ¿Por qué estás aquí? Cuando Aoba vio a las dos chicas, no pudo ocultar su ceño fruncido. Su mirada se posó en ellos dos. Después de lo que pasó antes, su impresión de las dos chicas no era buena y no estaba dispuesto a tener una comunicación más profunda con ellas. Aoba, lo hemos pensado durante mucho tiempo. Todavía hay algunas cosas que queremos decirte, Saki dio un paso adelante. Miró a Aoba con una expresión complicada y su voz era solemne. Será mejor que no digas nada más. Aoba directamente sacudió la cabeza e interrumpió a Saki. Desde que terminaron los exámenes Chunin, ya no tenía buenos sentimientos por estas dos chicas, Narasaki y Akimichi Rin. Para mí, los exámenes Chunin ya terminaron y no habrá más intersecciones entre nosotros. Lo que pienses de mí es asunto tuyo. No tiene nada que ver conmigo. El tono de Aoba era indiferente. No quería hablar con ellos en absoluto, especialmente cuando las dos chicas enviaron a Kaze a leer sus recuerdos. Estas cosas habían tocado la parte que no le gustaba. Fueron esos prejuicios los que le hicieron profundamente consciente del especial sentimiento de arrogancia que se producía en un clan como Ino Shikacho. Ahora, ya había abandonado el alcance de los exámenes Chunin. Entonces, ya no le importaban este tipo de cosas. Sin embargo, tampoco quería tener más interacciones con las dos chicas. Para él, esto era algo completamente sin sentido. Tú, cuando Saki escuchó las frías palabras de Aoba, la expresión de culpa en su rostro cambió de repente. Originalmente sintió que había hecho daño a Aoba y quería disculparse con él. Sin embargo, después de que Aoba dijo eso, de repente sintió una sensación de ira. «Te ves bien. Escuchamos que fuiste al campo de batalla. Estábamos bastante preocupados. Teníamos miedo de que te pasara algo. Pero pensándolo bien, ya que puedes regresar, significa que estás bien. Parece que estamos demasiado preocupados». Dijo Saki de mal humor. Incluso ella no sabía por qué se ponía así mientras hablaba. Originalmente se había preocupado por Aoba, pero su estado de ánimo mejoró de repente. Ella no podía controlarlo en absoluto. Rin, que estaba parada a un lado, vio el cambio en el humor de Saki. Sus ojos brillaron de preocupación. En ese momento, de repente descubrió que Saki era en realidad un corazón de tofu con boca de cuchillo. Ella fue muy clara sobre este punto. Aunque Rin no decía nada y generalmente no expresaba ninguna opinión, centrándose completamente en la opinión de Saki, eso no significaba que ella no tuviera la capacidad de pensar. Ella todavía veía muchas cosas. Por ejemplo, vinieron aquí a buscar a Aoba. Fue completamente idea de Saki. De hecho. Cuando Aoba corrió al campo de batalla de primera línea junto con los otros Sambu, los dos habían venido aquí para encontrar a Aoba. En ese momento, ninguno de los dos conocía la habitación específica de Aoba. Por supuesto. Era inútil incluso si lo supiera. Porque el dormitorio de Ambu ya estaba vacío. No había ningún rastro de Aoba. Después. También fueron a Ramen y Chiraku, charlaron sobre Aoba con Teuchi y hablaron con Fugaku sobre Aoba. En ese tiempo. Rin sabía que Saki había estado buscando un momento para disculparse. Sin embargo, solo podían esperar a que Aoba regresara del campo de batalla. Pero, los buenos tiempos no duraron mucho. Hace apenas unos días. Los dos escucharon una mala noticia. Es decir, los ninjas sensoriales que fueron al campo de batalla de Iwagakure fueron casi completamente eliminados. Había que saber que entre estos ninjas sensoriales, había muchos ninjas de sus tres clanes principales, especialmente el de Yamanaka. En ese tiempo. Pensaron que todos los ninjas con los que fue Aoba murieron en el campo de batalla. Su estado de ánimo había sido muy bajo. Sin embargo. No pasó mucho tiempo antes de que su estado de ánimo cambiara. Los dos se sorprendieron al descubrir que Aoba era una de las dos personas que habían sobrevivido a la batalla. Algo así sorprendió mucho a Saki. Después de luchar en su corazón durante unos días, decidió venir aquí y ver a Aoba personalmente. Quería disculparse con Aoba por lo que había sucedido antes y compartió con Aoba la historia de cómo se convirtieron en Chunin. Pero, después de ver la apariencia fría e indiferente de Aoba, Saki pensó en las preocupaciones que había tenido por Aoba en los últimos días. Inmediatamente sintió que su amabilidad era mal intencionada, por lo que se sintió muy infeliz. Cuanto más pensaba en ello, más enojada se ponía. Cuanto más pensaba en ello, más desequilibrada se sentía. Al final, no pudo evitar decir muchas palabras groseras. Rin escuchó todo esto. Ella fue muy clara sobre el asunto con Saki. Al mismo tiempo, también sabe que lo que dijo Saki no era realmente lo que tenía en su corazón. Sin embargo, no podía explicar por qué las cosas terminaron así. Estoy bien. Aoba asintió con indiferencia. Todo su cuerpo emitía la sensación de estar a miles de kilómetros de distancia. En este momento, simplemente no quería tener más interacciones con estas dos chicas. Si no hay nada más, puedes irte. Necesito descansar. Aoba emitió directamente la orden de desalojar al huésped. Luego del contacto previo con estas dos chicas, entendió que mientras tuviera una relación con ellas dos, estaría contaminado con mucho karma que no debería haber aparecido. Pero atraería la atención de aún más personas. Esto no era lo que quería. Tú, Saki no esperaba que Aoba fuera tan cruel. Ella vino aquí personalmente para mostrar su preocupación. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, fue fríamente rechazada. ¿Cómo podría soportar esto? No vayas demasiado lejos. Vinimos aquí especialmente para verte. No estoy aquí para ver tu cara. ¿Cómo es posible que no sepas qué está bien y qué está mal? La cara de Saki se puso roja. Le estrechó las manos y se puso las manos en las caderas. Parecía que estaba realmente enojada. Después de eso, de repente agarró a Rin a su lado y la empujó hacia la salida. Rin, vámonos. Él no es digno de que nos preocupemos por él. Saki estaba enojada, pero después de detener a Rin, descubrió que Aoba no la detuvo. Si quería regresar ahora, tenía que bajar su orgullosa cabeza. Pero ella no estaba dispuesta a hacerlo. Ahora que ya había salido, se encontraba en un estado en el que no tenía más remedio que soltar la flecha. Se preparó y continuó saliendo, ignorando por completo a Aoba. Gradualmente. Saki apartó a Rin. Estallido. Justo cuando los dos caminaban unos pasos, oyeron cerrarse la pesada puerta. Era como si una puerta hubiera sido soldada hasta la muerte. Se pudo ver que la otra parte no quería que regresaran. ¡Uh! Saki resopló de nuevo. Su corazón, que había estado vacilando hace un momento, de repente se enojó aún más. Sus pasos se hicieron más rápidos y salió directamente del dormitorio de Ambu. Saki, Rin miró a Saki y se sintió un poco angustiada sin ningún motivo. Sabía que Saki no quería que esto sucediera, pero después de que las cosas llegaron a este punto, se desarrollaron hacia el lugar equivocado. Después de que Aoba volvió a cerrar la puerta, sacudió la cabeza en silencio. Sabía que había sido un poco despiadado al hacer esto, pero si no lo hacía, podría traer un poco de esperanza a las dos chicas. No le importaba que se disculparan. No le importaba perdonarlos. Pero después de lo que pasó antes, no quería tener más interacciones con estas dos chicas. Después. Aoba volvió a su estado original. Esta vez no volvió a ser molestado. Al mismo tiempo. Konohagakure. Durante este período de tiempo, el pueblo había estado en un estado de tranquilidad, pero este tipo de tranquilidad no hacía que la gente se sintiera cómoda sino incómoda. Edificio Okage. Los Honin de Konohagakure y algunos de los Chunin ya se habían reunido aquí. Todos estaban vestidos con ropas ninja de Konohagakure y lucían bastante imponentes. Frente a estos ninjas. De pie estaba el tercer Okage, Sarutobi Hiruzen, que vestía la túnica del Okage. Tos, 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 Hiruzen se aclaró la garganta y llamó la atención de todos hacia él. Después de eso, recorrió con su mirada a cada ninja. Hoy he reunido a todos aquí. Creo que ya has adivinado lo que está pasando. Así es. Es la guerra con Iwagakure. No hace mucho, Iwagakure atacó repentinamente la frontera. Nuestro equipo ninja Anbu fue casi completamente aniquilado. Este tipo de cosas es simplemente intolerable. En este momento, los ninjas de Iwagakure todavía están inquietos. Se espera que lleguen pronto a la frontera. Debemos dar un fuerte contraataque. Hiruzen hizo una pausa y su mirada se posó en un hombre de cabello plateado que vestía una túnica Okage de media manga. Ataque Sakumo. Hiruzen inmediatamente llamó a Ataque Sakumo. Sí. Ataque Sakumo respondió de inmediato. Ahora, como Okage, te ordeno que te conviertas en el comandante del ejército ninja de Konohagure. Liderarás a los ninjas de Konohagure en una guerra a gran escala con Iwagakure. Debemos lograr una victoria integral en esta guerra. Dijo Hiruzen seriamente. Ya lo había pensado detenidamente. En lugar de preocuparse por Ataque Sakumo, debería preocuparse primero por la situación actual y lidiar con la crisis externa. Sí. Ataque Sakumo inmediatamente asintió. Su rostro estaba lleno de una gran confianza y sus ojos brillaban con determinación. Ataque Sakumo no tenía miedo de estos desafíos. En su opinión, este era el mejor arreglo. Esto era lo que debía hacerse. Después de todo, tenía mucha confianza y sabía que era el tipo de persona que podía presidir la situación general. Pero siempre había tenido un sentimiento indescriptible. Era como si Hiruzen lo estuviera usando. Sin embargo, no fue del todo importante. Este fue simplemente un sentimiento muy extraño. A veces, Ataque Sakumo sentía que estaba pensando demasiado, pero cada vez sentía que era muy real. Había una sensación de ambigüedad. Cuando lo necesitas, lo necesitas pero no lo necesitas por completo. Cuando no lo necesitas, él te dirá que no te necesita en absoluto. Por supuesto. Ataque Sakumo solo se sentía así. No estaba seguro de si Hiruzen siempre se sentiría así al enfrentarse a otros. Al menos, entre las personas que conocía, nunca había oído hablar de nadie que tuviera ese sentimiento. Esta vez. Le dio una experiencia completamente nueva. Ataque Sakumo de repente sintió la confianza de Hiruzen en él. Le dio directamente el puesto de comandante y le permitió liderar a los ninjas de Konohagakure a luchar contra Iwagakure para que pudiera mostrar plenamente su habilidad. Esto lo hizo sentir muy agradecido. Sandaime-sama, tenga la seguridad. Definitivamente completaré la tarea y ganaré esta batalla. Ataque Sakumo inmediatamente expresó su determinación a Hiruzen. Ahora, su corazón estaba lleno de ambición. Solo quería encontrar una oportunidad para lucirse y correr al frente para terminar esta batalla maravillosamente. E. Después de escuchar las palabras de Ataque Sakumo, Hiruzen asintió lentamente con la cabeza. En sus ojos oscuros, todavía había rastros de una luz fría que solo él conocía. Estoy muy tranquilo acerca de ti. También es por esto, es por eso que te ordené que fueras el comandante y te dejé liderar la aldea para luchar contra Iwagakure, quien viene hacia nosotros amenazadoramente. Dejaré toda la seguridad de Konohakure en tus manos. Hiruzen miró a Ataque Sakumo con una expresión feliz. Era como si hubiera desenterrado al excelente corcel, Ataque Sakumo, y tuviera total confianza en él. Sí. La voz de Ataque Sakumo se hizo mucho más fuerte. En este momento. De repente sintió que la carga sobre su cuerpo se hacía más pesada. Era como si el destino de todo el pueblo estuviera sobre sus hombros. En esta conversación, sintió una indescriptible sensación de misión. Cambiando el rumbo cuando el edificio está a punto de derrumbarse. Esto era lo que sentía Ataque Sakumo en este momento. Sintió que era esa persona. Después. Hiruzen entregó algunas cosas. La reunión había terminado oficialmente. Los ninjas se dispersaron uno tras otro. Todos sabían en sus corazones que la guerra estaba por comenzar. Tres días después. El dormitorio de Ambu. Don don don, sonó otra serie de golpes. Sacó la mente de Aoba de su estado errante. Próximo. Las comisuras de la boca de Aoba se curvaron ligeramente. Aún no había abierto la puerta, pero ya sabía en su corazón quién era. Morino Eaton. No habría nadie más que él que lo encontrara en este momento. Y. Aoba sintió que era hora de que viniera Eaton. De repente. Aoba caminó hacia la puerta. Inmediatamente abrió la puerta y sus ojos se posaron en el hombre que esperaba afuera. Fue como esperaba. La persona que lo buscaba ahora era Eaton. Hermano Eaton, ¿por qué estás aquí? Aoba fingió no saber nada y preguntó. La expresión de su rostro coincidía con su actuación y parecía como si no supiera nada de esto. Después de escuchar las palabras de Aoba, Eaton levantó los ojos y no habló en el primer momento. Esta persona, él claramente sabía que vendría. Eaton fue el capitán de la división de inteligencia de Konohagakure durante muchos años y tenía su propio criterio sobre muchas cosas. Todavía sabía lo que estaba pasando. Después de todo, Aoba ya no era el Aoba que había conocido antes. Desde que Aoba puso sus cartas sobre la mesa con él. Eaton entendió que Aoba no era una persona sencilla. Pensó en muchas cosas, y antes pensaba que Aoba no había pensado en ellas, ahora sentiría que Aoba había pensado en ellas también, incluso algunas cosas en las que no había pensado, sentiría que Aoba había pensado en ellas. También. Tos, 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 después de un momento de silencio, Eaton se aclaró la garganta y volvió su atención a Aoba. Aoba. Los ninjas de la aldea se están reuniendo en la entrada principal. Van al frente. Eaton dijo con voz profunda. Ahora, había venido especialmente para decirle estas palabras a Aoba. Esto no era lo que Aoba le había ordenado que hiciera. Nadie le había pedido que dijera esto. Sin embargo. Esto era algo que él mismo sentía. Ni siquiera él mismo sabía por qué. Por lo que sabía, sentía que Aoba estaba prestando atención a la Tercera Guerra Mundial Ninja. Fue precisamente por esto que vino especialmente para contarle a Aoba sobre este asunto. Quizás esto fue un entendimiento tácito. Eaton sintió que definitivamente era correcto que corriera y lo dijera. Como mucho, Aoba no estaría interesado en estas cosas. Sin embargo. Si estuviera interesado. No vino en vano. Ahora quería ganarse el favor de Aoba, no por el sello de erradicación de la lengua maldita. Este sello no restringirá sus movimientos ni su vida. Mientras no mencionara nada sobre Aoba, todo era normal. A él no le importaba esto. Lo que le importaba era el potencial y la fuerza del propio Aoba. Originalmente quería ganarse el favor de Aoba porque Aoba era alumno de Tsunade. Poco a poco, descubrió el talento de escritura de Aoba y ahora comprendió la verdadera fuerza de Aoba. Este tipo de proceso de descubrimiento, junto con las cadenas que había establecido entre él y Aoba, le hicieron querer apreciar estas cosas aún más. Esto es interesante. Aoba asintió. Sus ojos se iluminaron levemente. En este momento, no necesitaba ocultar nada deliberadamente frente a Eaton. Sin embargo, no le contó todo a Eaton. Hermano Eaton, vayamos y echemos un vistazo. Sería una lástima que no echemos un vistazo a esa escena. Dijo Aoba con una sonrisa. Bueno. Eaton asintió. Descubrió que el resultado que quería era el mismo que esperaba. Aoba realmente quería ver la situación allí. Después. Los dos salieron juntos del dormitorio de Ambu y caminaron en dirección a la entrada principal de Konohagakure. Diez minutos tarde. Bajo la dirección de Eaton, Aoba llegó a la entrada principal de Konohagakure. Ya había mucha gente reunida aquí. No todas estas personas iban al campo de batalla. Algunos de ellos eran parientes de estos ninjas y algunos ninjas vinieron aquí para despedirlos. Todas las personas que están aquí ahora lo entendieron claramente. Estos ninjas que corrían hacia el campo de batalla eran todos héroes de Konohagakure. Lo que pisaron era muy probable que fuera un camino sin retorno. Después de que estas personas se vayan. ¿Cuántas personas regresarían? Nadie sabía la respuesta a tal cosa. Incluso era posible que nadie pudiera regresar. Esto hizo que todos aquí se sintieran un poco pesados. Deseaban poder mirar a estas personas unas cuantas veces más y despedirse de los héroes de Konohagakure en sus corazones. Cuando nos fuimos, no había tanta ostentación. Aoba miró la escena frente a él y dijo con indiferencia. Él no se sentía así ni le sorprendían estas personas. Solo sintió que había algo injusto en ello. Fue injusto para las personas que fueron al campo de batalla la última vez. Sí. Eatona sintió. También se sintió muy incómodo en su corazón. Cuando se fueron, sin mencionar que los despidieron, incluso oírse fue muy apresurado. Casi no hubo tiempo para prepararse. Ahora, al mirar a estas personas, sintió que el trato que recibieron fue completamente diferente. Veámoslos. Aoba caminó paso a paso en dirección a la entrada principal de Konohagakure. No estaba muy impaciente pero miró lentamente a estas personas. Como un transmigrante que conocía el progreso de la historia del mundo ninja. Él fue muy claro. Toda esta gente. En el futuro, los nombres de la mayoría de ellos quedarán grabados en la piedra conmemorativa. Ese era el dolor y el coste de la guerra, y era inevitable. La mirada de Aoba recorrió a estas personas. Había muchas caras conocidas. Había mucha gente del clan Uchiha. Aoba también vio a Fugaku. Sin embargo, no saludó a Fugaku. Solo observó en silencio la determinación y valentía de estas personas que estaban a punto de entrar al campo de batalla. Después de otro periodo de tiempo. Parecían sentir que ya era hora. Se destacó Konoha Witefam, Atake Sakumo, que vestía una túnica o caje de media manga. Se paró frente a todos y recorrió con la mirada a los ninjas que esperaban aquí. Cada sonido se desvaneció mientras miraba. La entrada principal de Konoha Witefam se fue calmando gradualmente. Tenía que decirse. Atake Sakumo era realmente muy prestigioso en Konoha Witefam. No era algo que cualquiera pudiera lograr. La gente creía en Atake Sakumo. Todos. Gritó Atake Sakumo en voz alta. Su voz atravesó el espacio circundante y claramente llegó a los oídos de todos. No quiero decir más sobre la razón por la que estamos aquí. Creo que cada uno de ustedes debería tenerlo claro. Entonces partamos y defendamos nuestra aldea juntos. Atake Sakumo dijo una palabra de movilización muy breve. Después de que terminó de hablar, hizo un gesto a todos, indicándoles que podían partir. Sí. Los ninjas de Konoha Witefam respondieron repetidamente. Todos salieron disparados y se dirigieron en dirección a la entrada principal de Konoha Witefam. No mucho después. Los ninjas aquí ya habían partido y solo quedaba un terreno vacío frente a la entrada principal. Este es Konoha Witefam. Realmente tiene prestigio. Casi todos los ninjas de Konoha Wakure creían en él. Witefam es fuerte, tiene buen carácter y es muy querido. Creo que es muy probable que Colmillo Blanco se convierta en el cuarto ocaje de la aldea. Qué coincidencia, yo también lo creo. Ahora en el pueblo, no puedo pensar en nadie que pueda ser como Colmillo Blanco. Sé que la reputación de Colmillo Blanco es mayor que la del Sanin. Apoyo a Witefam para que se convierta en ocaje. El actual tercer ocaje ha estado en posición durante mucho tiempo, y es casi el momento de renunciar a la posición de ocaje. Punto punto punto. La gente en la entrada principal empezó a hablar una tras otra. El foco de la discusión de todos ha cambiado del hecho de que estos ninjas estaban a punto de ir al frente para luchar contra Konoha Witefam, Ataque Sakumo. Todos tenían un sentimiento escondido en sus corazones. Mientras Ataque Sakumo liderara a los ninjas de Konoha Witefam en la tercera guerra mundial ninja, podrían ganar. En ese caso, Ataque Sakumo sería el héroe de Konoha Witefam. Esto no era algo que pudiera compararse con las habituales misiones de alto perfil. Este fue un verdadero logro de batalla. De repente. A los ojos de las personas que vieron partir a los ninjas, ya sintieron que esta batalla era como un dragón que regresa al mar para Ataque Sakumo, y se ganaría por completo su reputación. Interesante. Aoba estaba detrás de estas personas y podía escucharlas hablar sobre Ataque Sakumo desde la distancia. ¿Cómo es interesante? Eaton preguntó dubitativo. No siguió el pensamiento de Aoba y no sabía de qué estaba hablando este último. Un árbol hermoso en el bosque será destruido por el viento. ¿Has oído hablar de esto? Dijo Aoba a la ligera. Ahora entendía de alguna manera por qué la opinión pública mató a Ataque Sakumo. El estilo de esta persona era demasiado destacado, por lo que mucha gente estaba celosa de él en muchas cosas. Nunca había oído hablar de eso, Eaton negó con la cabeza. Realmente no entendía lo que esto significaba así que pregunto. ¿Qué significa esto? No importa si no lo entiendes. Aoba negó directamente con la cabeza y no explicó profundamente. Después de todo, esta actitud y estilo de hacer las cosas no eran adecuados para todos. Debido a esto. Era inútil decir demasiado. En el mundo moderno, algo así se llamaría un desacuerdo entre tres puntos de vista. La mayoría de los ninjas del mundo ninja eran apasionados y orientados a la misión. Tenían conciencia ideológica y podían sacrificarse en cualquier momento. Este tipo de espíritu era algo que Aoba no poseía. Tampoco era algo que quisiera poseer. Solo necesitas saber que cuanto más alto estés, más gente te verá y más probabilidades tendrás de convertirte en un objetivo a los ojos de los demás. Aoba dijo simplemente. No fue tanto una explicación de lo que acaba de decir. Pero era mejor decir algo que no decir nada. Oh, Eaton respondió a medias. Parecía entender las palabras de Aoba, pero al mismo tiempo, no parecía entenderlas. Sin embargo, no tenía intención de preguntar más. Aoba, ¿tienes algún plan ahora? Eaton le preguntó a Aoba. Puso directamente el tema en otra posición. Después de todo, estos ninjas que iban al frente ya se habían ido, por lo que no había nada que decir sobre este tema. Vuelve y duerme. Aoba dijo estas pocas palabras con indiferencia. Después de eso, inmediatamente se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio de Ambu, lo que dejó estupefacto a Eaton. Gracias.